... Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches. La Virgen de los Reyes abrirá el cortejo de la procesión magna que se celebrará en Sevilla el 8 de diciembre del presente año y que será seguida por el Gran Poder, la Virgen de Setefilla, la de Balme, la Virgen de Consolación de Utrera, seguida por el Cachorro, la Esperanza de Triana y la Macarena. Aunque es importante tener en cuenta que la Virgen de los Reyes, la patrona, abrirá el cortejo hasta el Palacio de Autoridades ubicado en el Palacio de San Telmo para presidir estáticamente todo el cortejo de esa procesión magna hasta que pase la Macarena. Por tanto, una vez termine de pasar ese cortejo, la patrona de Sevilla volverá a la aseón metropolitana por la avenida de la Constitución, mientras que el Gran Poder, a partir de Puerta Jerez, a partir de salir al Paseo Colón, pues será quien abra, quien presida esa procesión magna que cerrará la Macarena. También hay que tener en cuenta la ubicación de las corporaciones que vienen desde diferentes templos, como es la Virgen de Balme, que va a entrar en El Salvador, la Virgen de Consolación de Utrera, que hará lo propio en los terceros, y Setefilla, que entrarán en la iglesia de San Andrés. Por otra parte, el Consejo de Hermandades y Cofradías repartirá 25.000 sillas que podrán ser obtenidas, en primer lugar, por los congresistas que tienen cada uno de ellos una asegurada, también por los abonados y todo aquel que desee presenciar la magna, la procesión magna, la procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías en la carrera oficial. Además, para ir concluyendo toda esta información que publicó ayer, la Archidiócesis, la Esperanza de Triana y el Cachorro llegarán a la Santa Iglesia Catedral el 7 de diciembre, mientras que el Gran Poder y la Macarena, atención, lo harán en la madrugada del 8 de diciembre. Por tanto, lo que no vivimos en esta Semana Santa lo podremos vivir en esa tarde del 7 de diciembre y sobre todo en esa noche, en esa madrugada del 8 de diciembre, que sí podremos vivir. Pero hoy, señoras y señores, toca hablar de la República y de la Guerra Civil. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuatro entregas y qué cuatro entregas estamos preparando para este final de temporada por todo lo alto. Y vamos a hablar de la Segunda República y de la Guerra Civil, pero hay asuntos de actualidad que es de necesaria importancia, debatir y sobre todo hablar con expertos, con las personas que hoy están aquí. Algunos de ellos sucedieron en semanas pasadas, pero hoy lo comentaremos porque es cuando estos historiadores, estos escritores y estos profesores han tenido a bien venir a este programa, sobre todo para hablar de un tema que creo que nunca se le ha dado el enfoque que hoy aquí se le va a ofrecer a dos temas que marcaron, a dos acontecimientos históricos que marcaron el devenir de la Semana Santa de Sevilla. Jesús Romanos, ¿qué tal? Una semana más, ¿cómo estás? Ya no paras hasta el 17 de julio, ¿eh? Así que espero que haya cogido fuerza. Que ya no paro hasta el 17 de julio, no quiero ni pensar, me coge con todo el montaje de mi hermandad del Carmen, Dios mío, de mi arma, lo que me queda aquí. Muy bien, Iván Peluqueros. Iván Peluqueros, es que te voy a decir una cosa, es que el otro día no lo dijiste bien, porque esto tiene su soniquete. Iván Peluqueros, lo mejor para tu pelo, famoso en el mundo entero, solo para caballeros. Hoy me ha quedado muy pantoja. Oye, muy bien, oye. Es que, a ver, yo esto lo tenía preparado para el final del programa, pero es que te he visto y ponía aquí, Iván Peluqueros. Es más, la semana pasada... Sí, será porque vengo con la permanente recién. Lo dije la semana pasada y tu voz me retumbaba de fondo. Hombre, claro. Iván Peluqueros. Hombre, claro. Pues muchas gracias, eso es un placer. Francis Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí un día más con vosotros, repasando nuestra historia y nuestras cosas. Siempre de la mano de Pasión de Lunares. A ver, cuéntame qué traigo. Bueno, hoy traigo esta corbata con las cruces de San Juan porque quiero hacer un homenaje y felicitar a mi hermandad de la amargura que en estos últimos días ha celebrado unos actos muy interesantes y que el lunes por la noche nos tuvo a todos cantando sevillanas y compartiendo y ocupando toda la plazorreta de San Juan de la Palma en la velada de San Juan Bautista. Así que estamos de tricentenario y Pasión de Lunares me ha permitido que lleve mi cruz de San Juan hoy en nuestro programa. Por cierto, Pasión de Lunares... A ver, Jesús, espérate, tu cámara, espérate. Por cierto, Pasión de Lunares, por favor, yo quiero una corbata como la de Francis, pero con las cruces en negro porque yo soy de Seria 27. ¿29? 29, perdón, que me he equivocado. Yo soy de Montesión, Seria 29 y entonces con las crucesitas en negro. Corbata negra con cruz en blanco para Montesión. Perfecto. Magnífico. También presento al querido historiador del arte, hermano de la lanzada, experto en Juan de Astorga y en otros tantos temas como la roldana, el querido José María Escudero que vuelve al cielo de 101, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Pues muy contento de volver a estar aquí y de que muy honrado de que hayáis querido mi participación en el programa. Siempre, tú eres parte del equipo de esta casa. Y espero que sí. Así que es un placer tenerte por aquí de nuevo. Y saludo también a Juan Pedro Recio, escritor, que también es experto en lo que aquí vamos a hablar. Siempre intentamos tener mucho respeto por los temas que aquí se hablan. Intentamos siempre traer a los mejores. Y el mejor o uno de los mejores para hablar de la República y de la Guerra Civil es Juan Pedro Recio, que además me ha traído su libro Las cofradías de Sevilla en la República. Lo cojo ya por aquí. Que es un placer saludarte de nuevo en esta noche de 26 de junio, el último programa de junio de Al Cielo. ¿Qué tal? Bienvenido, compañero. Bien hallado. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y bueno, trataremos de desgranar aquellos acontecimientos tan tristes, tan lamentables que se vivieron en la Segunda República, en los inicios de la Guerra Civil. Y bueno, también tratar de explicar y de ver cómo las hermandades supieron enfrentarse a estas situaciones y cómo supieron improvisar en muchísimos casos y defender el patrimonio histórico y devocional de tantas y tantas generaciones. Qué bueno. Por cierto, Juan Pedro, que te he cogido yo este libro, además con la portada del antiguo crucificado de San Bernardo, cuéntame un poquito de esta obra. Además ya aquí al menos pone la tercera edición, por lo que entiendo que se ha tenido que vender muchísimo, que ha tenido mucho éxito y un placer. Cuéntame un poquito de esta obra y sobre todo por qué nace, por qué tú decides hablar de la Segunda República, brevemente. Bueno, pues fue algo totalmente casual, aunque no lo parezca. Un día, hablando un grupo de amigos ahí en la antigua Telesevilla, pues visto a García Rayo de manera informal, pues comentábamos así que bueno, el que no se conocía bien dónde habían estado ocultas las imágenes que se escondieron en aquellos años de la Segunda República, de los inicios de la Guerra Civil, que muchos de aquellos protagonistas o de personas que tenían conocimiento, que habían protagonizado aquellos hechos, estaban muriendo, no se habían recogido de una manera amplia esos testimonios. Y bueno, pues en principio yo no eché mucha cuenta las cosas como son, pero a los pocos días, pues leyendo sobre estos asuntos, pues me dio por empezar a leer, a profundizar un poco. Y bueno, cuando me di cuenta, pues tenía tal volumen de información que eso me incitó a seguir investigando, a acudir a archivos de hermandades, a preguntar a personas que tenían esta información. Y poco a poco fui rellenando ese campo tan desconocido y sobre el que muchas veces se había escrito incluso hasta cuestiones incorrectas, ¿no? Hay muchos testimonios que están basados en la oralidad, o sea, y me ha cargado de subjetividad, ¿no? Imagínate personas que han tenido a la Virgen en su casa, el Cristo de su devoción dentro de su negocio o de su ámbito doméstico. Y bueno, pues poco a poco fui componiendo esos capítulos y de ahí, pues bueno, fueron surgiendo otros temas, por qué se escondían las imágenes, cómo vivieron las hermandades aquellos días, cómo resultaban los cultos, la acción social de las hermandades, cómo se organizaban las Semanas Santas, cómo era el mundo de los costaleros, la relación de la monarquía con las cofradías, ¿no? Estaban cuestionadas en aquellos años y bueno, pues hice un artículo bastante extenso sobre las ocultaciones de imágenes, se publicó en el boletín de las cofradías, no sé si fueron dos o tres entregas bajo la dirección de mi amigo o nuestro amigo Rafael Jiménez San Pedro y poco a poco fue saliendo el libro. Cuando nos dimos cuenta hubo que cortar y dejar algunas cosas en el tintero porque ya el libro se nos iba de capacidad. Bueno, pues hoy aquí, gracias, me lo voy a quedar, ¿no? ¿Me lo regalas o no me lo regalas? Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Pues hoy aquí vamos a hablar de muchísimos secretos y curiosidades que esconde este libro, además, como bien has dicho, de forma objetiva y sobre todo con personajes, con historiadores, con profesionales que son totalmente neutrales en este tema, alejados de ideales políticos y de subjetividades, como bien comentaba el querido Juan Pedro Recio. Bueno, antes de hablar de la Segunda República y de la Guerra Civil, decía previamente que hay que comentar varios temas de actualidad, entiendo que como periodista es mi deber preguntaros por cuestiones que han suscitado el debate en la opinión pública y tenemos que empezar yo creo que con la gran noticia de la semana pasada y fue esa restauración del Cristo Yacente, de Pedro Roldán, ubicado en la parroquia del Sagradrio, ubicado en ese altar de los Vizcaínos, en ese retablo de los Vizcaínos y bueno, lo importante, la noticia es que esta imagen ya ha sido restaurada, están viendo imágenes en pantalla de Manuel Jesús Rodríguez Reci para ABC y bueno, lo cierto es que ha causado la sensación positiva en la mayoría de presentes, ha vuelto a recuperar todo su esplendor, esa policromía de Valdés Leal, original, y bueno, lo cierto es que es una gran noticia y además creo, creo, que algunas hermandades podrían imitar este ejemplo como también han hecho en el pasado otras como el Cachorro, el Museo, el Cristo de las Tres Caídas, de la Esperanza de Triana, y aquí hay otro ejemplo más de que una buena restauración es lo mejor para la imagen, ¿no? Adelante compañeros. Siempre, yo creo que una intervención de este tipo en la que se ponen en valor, digamos, valga la red de un nacional, los valores escultóricos, pictóricos también de la talla, siempre recomendable, la mugre no se quiere para nada, las imágenes, si están limpias y están bien conservadas, mi opinión es que es lo mejor para todas. Yo conocí la Semana Santa, igual que vosotros, nosotros conocimos la Semana Santa de las Imágenes Negras, yo tengo dos ejemplos muy en mi cabeza como son el Cristo de la Oración en el Huerto y el Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz. Lo que pudimos descubrir, esa policromía tan fantástica como esta, por cierto, que estamos viendo, puesto que estamos hablando de obras precisamente de ese mismo círculo, lo que pudimos descubrir en esas dos imágenes fue tremendo, fue tremendo, por lo tanto, esto es una de las mejores noticias que podemos tener. La restauración, desde mi punto de vista, ha sido modélica, porque no ya solamente es que se haya quitado la mugre, que es espantosa la mugre que tiene el Cristo, sino que es que ha sido tan buena la restauración que se ven perfectamente todos los matices y la veladura de la policromía. Entonces, los moratones, las libideces que tiene el Cristo, algunas son muy tenues, se ven perfectamente. Entonces, me molesta muchísimo lo que algunas personas están diciendo por redes sociales, que al Cristo lo han dejado blanco. El Cristo no lo han dejado blanco, el Cristo lo han dejado en su policromía. Si el Cristo lo hubieran dejado plano, como están diciendo algunas personas, esas libideces, esos matices de la policromía tan sutiles, tan propios de un pintor de primera categoría como Valdés Leal, no se verían, hubiera quedado todo uniforme. Ya tenemos aquí experiencias de alguna imagen, de alguna cofradía que la dejaron blana completamente. Esto no está plano, esto tiene todos los matices de Valdés Leal. Y entonces, es una obra fantástica. En Cajasol están los cuatro ángeles pasionarios del retablo, que son también de Pedro Roldán y Valdés Leal, y son unas esculturas ya restauradas, igualmente magníficas, de lo mejor, de lo mejor. Yo solamente voy a decir una cosa, porque no quiero ser polémico, pero vamos a ver. Bueno, si cuando se hizo la exposición de Pedro Roldán ya se empezó a restaurar este retablo. Efectivamente, ahí fue cuando comenzó a restaurarse, lo decíamos aquí. Y de hecho, se puso el relieve de la entrada en Jerusalén, magnífico, que ahora se puede ver también en Cajasol, en la exposición, yo digo, ¿por qué no se restauró antes este Cristo? Que es una obra perfectamente documentada de Pedro Roldán, que desde mi punto de vista, no de esta opinión, pero es mi opinión, es de lo mejor de Pedro Roldán. ¿Por qué no se restauró este Cristo antes? Se puso ayer en esa exposición el lugar, y me van a perdonar, de tantas obras atribuidas como había. Porque esto es una obra magistral, de primera categoría, y perfectamente documentada. Y un pequeño apunte cofradiero, no sé si os habéis fijado, pero el pliegue que tiene el Cristo en el abdomen es el mismo que tiene el Cristo de la Quintana. Sí, sí. O sea, que vemos como Pedro Roldán, años después, sigue manteniendo algunos esquemas compositivos y anatómicos. ¿Y le ves similitudes con la Macarena? Porque recuerdo que cuando aquí analizamos esta obra, Andrés Luque hablaba de las facciones similares con la Macarena. Yo, mi opinión particular, el Cristo no, pero la Virgen que sostiene al Cristo es de un parecido pasmoso con la Macarena. Estoy deseando de que se restaure, porque está negra como toda la imagen del retablo, pero esa Virgen tiene un parecido pasmoso con la Macarena. Yo creo que de las imágenes que hay en Sevilla y en su provincia es la que más se parece. Hay otra que está documentada de Pedro Roldán también, que es la Virgen de la Fe de Écija, que también tiene un cierto parecido con la Macarena, pero no tanto como la del retablo. La Virgen, la dolorosa de este retablo, tiene un parecido con la Macarena, y eso es que la Virgen la vemos en un escorzo muy forzado. Cuando tú la ves de abajo, la Virgen tiene la cabeza muy metida hacia dentro, pero las facciones son pasmosas, lo cual viene a incidir en que probablemente la autoría de la Macarena está en torno a Pedro Roldán y sus seguidores, como ya decía Bermejo y compañía. Y ahora, curiosamente, se está demostrando que todo lo que decían ellos, que parecía que era todo falso, fantasioso, estamos volviendo a que sí, a que era verdad lo que estaban diciendo. Juan Pedro. Pues más allá de la magnífica restauración y de poner en valor esta imagen que estaba allí perdida, en un retablo, con tantas imágenes, a cierta altura, para mí ha sido un descubrimiento, porque, claro, bajar una imagen recién restaurada con esta policromía a la altura de nuestros ojos, pues la verdad que es una categoría. Yo viéndola, pues la verdad que digo, qué maravilla no se esconde en ese retablo monumental de los vizcaínos, deseando, como has dicho aquí, que esté restaurado al completo y podamos disfrutar de esta grandísima obra de arte. Así que nada, que los técnicos hagan su trabajo, cuanto antes mejor, sin prisa, pero sin pausa. Y recuperemos este gran retablo para el bien de todos los que nos gustan estas cuestiones. Pues sí, por cierto, hablando de la Macarena, antes de ello quería comentar que todos los fieles que deseen pueden asistir a la Parroquia del Sagrario para contemplar a esta gran obra de Pedro Roldán hasta este domingo 30 de junio dentro de la Catedral en la Parroquia del Sagrario. Y ahora sí, hablando de la Macarena, pues muchos usuarios nos han hecho llegar que les gustaría que en este programa se preguntara por lo que ha pasado con el manto de Cisneros que después del comunicado publicado por la hermandad, este manto sufrió las goteras ocasionadas el pasado mes de octubre durante los cultos de la Virgen del Rosario, lo portaba la Esperanza Macarena, esas goteras, ese agua se ha filtrado en el manto, ven ustedes el terciopelo, todo para irse a indicar que el terciopelo se va a pasar a un nuevo soporte, se va a restaurar este manto, se desconoce aún el taller. Y lo cierto es que los bordados, según la hermandad, pues se conservan de forma intacta y en perfecto estado. Lo cierto es que, como decíamos, esto pasó en octubre, estamos en el mes de junio, estamos terminando ya este mes y realmente este comunicado se publica después de que los propios hermanos se percatasen del estado de este manto y que recogieran firmas para solicitar un cabildo informativo. ¿Qué opináis de lo sucedido con el manto de los Cisneros y sobre todo el futuro que le espera, Jesús, hermano de la hermandad? Bueno, para empezar, yo creo que ya se ha dicho todo de lo que se tenía que decir, la hermandad se ha pronunciado, aquí se ha pronunciado todo el mundo, y yo, a mí ahora mismo lo que me interesa es el futuro del manto. Claro. A mí eso es lo que a mí, como hermano y como devoto de la Virgen de la Esperanza, a mí lo que me interesa es el futuro. Entonces, aquí yo siempre digo que todas las cosas en la vida son una oportunidad. Entonces, aquí se debería de seguir ahora mismo el proceso que siguió la hermandad del amor. ¿Y cuál fue? Pues, en primer lugar, ya que hay en la hermandad un taller de restauración que está allí trabajando normalmente para este tipo de cosas, que haga el proceso curativo, que es como se llama el proceso curativo de lo que serían los bordados, y que después un buen taller sea el encargado de pasar el manto a nuevo terciopelo. Y yo ya, puestos a pedir y puestos a soñar, este manto originalmente era de un color turquesa. Están las fotos, vamos, yo lo he llegado a conocer de color turquesa. Entonces, después se pasó a tisú verde, era un verde color lima, yo recuerdo perfectamente ese besamano, que fue muy llamativo, no gustó. Y entonces fue cuando se pasó a esto, a este terciopelo verde. Yo creo que es una oportunidad ahora de hacer las cosas bien, y allí hay gente suficientemente preparada que puede hacerlo, que se cuente con los mejores profesionales, que se vaya a los mejores talleres, y sobre todo, para esto no hay que tener tiempo. Si tarda un año en restaurarse el manto no pasa nada, si tarda dos tampoco pasa nada, hombre, dos no va a tardar, pero que se cuente con los mejores talleres, que se pida presupuesto a los mejores profesionales. Y entonces, una vez hecho eso, se decida y que sea una restauración modélica, porque un accidente ocurre. Un accidente puede ocurrir perfectamente. Pero ahora a mí lo que me interesa es el remedio que se le da a ese accidente. Por eso, que no se vaya a, que yo sé perfectamente que no se va a hacer así, que por prisas se vaya a actuar con demasiada celeridad, y creo que es algo que no se debe hacer. Que se vaya con tranquilidad, ya que han dicho que las piezas están bien, y que bueno, que el deterioro está frenado. Es el terciopelo lo que está mal. Entonces, ya que el deterioro está frenado, bueno, pues lo que habrá que hacer es, y repito, al mejor taller de bordado que haya, al mejor taller de bordado que haya, que las piezas vayan a un taller que hace restauración científica, que se integre en ambas cosas, como se está haciendo últimamente, y vuelvo a decir, el pasado del manto de la Virgen del Socorro fue modélico, y punto. Y si es posible, que esto ya es soñar, ¿no?, que vuelva a ser turquesa. ¿Algo más que comentar del manto de la Macarena? Hombre, yo, yo, verá, el tema es la falta de transparencia y rapidez en la comunicación. Porque los tiempos que vivimos es absurdo, porque al final lo que da lugar es a especulaciones. Hay muchas especulaciones en las que no voy a entrar. Pero, desde luego, todos tenemos para ver que, de una gotera, desde luego, el manto está muy, pero que muy afectado al terciopelo. Así que la gotera... No fue una gotera. Pues eso. Y que fue un problema en la seguridad de incendio del camarero. Eso es, eso es lo que está comentando todo el mundo. Fue un problema... El sistema que hace que pueda saltar el, digamos, el dispositivo para apagar el fuego, ese conducto pequeño se rompió. Y eso es lo que el camarín, pues, se mojara, se empapara. El camarín y la virgen también, ¿no? Claro, evidentemente, si lo tiene cenital, va mojando vertical y va empapando el manto y va llegando a toda la extensión del camarín. El que haya estado metido en un tema de hermandades, como la mayoría, cuando hay una gotera, que yo solo he vivido, una gotera gorda, te mante... ¿Afecta en un punto concreto? Efectivamente. Claro, esto es... Pero está todo el manto por igual. Esto es una ducha, es una ducha casi, una catarata, ¿no? Es que es eso, es una ducha. Lo de la gotera es difícil, entonces. Yo lo que estoy es con Jesús, de que ojalá sirva para que se haga una restauración científica, que el planteamiento de los gordados no se altere, y si hubiera que recuperar algún planteamiento original, se recupere y que vuelva al terciopelo original. Sería una oportunidad maravillosa. Exacto. Muy bien, pues seguro que sí, seguro que así será y estaremos aquí presentes para contar esa restauración del manto de los cisneros. Bueno, me gustaría hablar con Jesús Romanov un minutito antes de dar paso a la República sobre la... iba a decir destitución, pero no es esa la palabra. Esa no es la palabra. La palabra es dimisión del vestidor durante décadas de la Virgen de las Tristezas, de tu hermandad de la Veracruz. En este caso, la dimisión de Antonio Bejarano como vestidor de la Virgen de las Tristezas. Cuéntame, ¿qué opinas de lo sucedido? Pues mira, la verdad es que Antonio ha creado una cosa que es muy difícil, que es un estilo. Y Antonio ha creado lo que es el estilo Tristezas. La Virgen de las Tristezas pasó de ser una imagen ignorada, ignorada por completo, a empezar a ocupar primeras páginas, a empezar a hablarse de ellas. Entonces, Antonio, cuando empieza a vestir a la Virgen, le hace un tipo de tocado abierto, en el cual se aprecia el giro que le da Illane. Empieza a jugar con las manos para darle mayor expresividad. O sea, pone las telas, las dispone de tal modo que le da mucho movimiento a la Virgen. Entonces, la persona que venga ahora tiene una papeleta, porque la persona que venga ahora tiene que saber hacer eso. Porque es que eso es el estilo que se ha configurado, que ha configurado Antonio en la hermandad de la Veracruz para la Virgen de las Tristezas. Sí que es verdad, y vuelvo a lo mismo, lo escribí en Instagram, cómo desde hacía bastantes años la hermandad estaba en la búsqueda de un estilo propio, y fue a lo decimonónico. Esto fue una cosa que lo hizo Antonio Garduño, Manolo Tobaja, Antonio López. Y entonces, pues, ellos andaron en eso, pero Antonio Bejarano es el que sabe crear esto. Entonces, vuelvo a lo mismo que en el caso de mi otra hermandad, de la Macarena, que, bueno, que se elija a la mejor persona que sepa dar este tipo de volúmenes escultóricos a los tejidos, porque destir a la Virgen de las Tristezas no es destir cualquier imagen, no es por nada, sino por el propio estilo que tiene ella. Francis, ¿algo de comentar? Pues mira, yo creo que aquí hay un modelo a seguir muy interesante, que es el modelo que tiene la esperanza de Triana. La esperanza de Triana tiene un equipo de personas, como debe de tener cualquier celebridad, porque al final nuestras vírgenes son verdaderas celebridades, no solo de Sevilla, sino del mundo entero, y entre todas esas personas, sus criterios y sus conocimientos puestos de acuerdo, consiguen que haya una verdadera unidad. Entonces yo creo que quizás es una pena que por el desacuerdo de esas personas que han podido estar en algún momento en el entorno de la imagen de la Virgen de las Tristezas, pues se haya provocado esta decisión. Creo que nos debe de servir para reflexionar hasta dónde tenemos que ocupar, digamos, ese entorno de la imagen y buscar entre todos que se favorezca a la imagen entre sí. Su asesor artístico, su vestidor, sus camareras, todas las personas que hacen que la imagen brille como brillan todas nuestras imágenes. Entonces yo creo que eso debería ser una constante y nos debe servir para que no nos peleemos entre nosotros y hagamos piña en torno a nuestra reina, que es su hermandad cada uno en la que tiene, pues eso es lo que tenemos que buscar, unidad para que ella siempre siga brillando. ¿Qué razón? ¿Qué razón tiene Francis Segura, Jesús Romanoff y todos los integrantes de esta mesa? ¿Algún comentario muy breve que pasamos ya a la República? Hombre, yo creo que todo el mundo que está en una hermandad es contingente. Entonces, antes o después, uno pasa. ¿Por qué pasan las cosas? Bueno, somos humanos, hay desavenencias. Bejarano ha hecho una labor extraordinaria, extraordinaria, porque yo recuerdo esa Virgen vestida con bloca. Que de Macarena. Y entonces se perdía. ¿Por qué? Porque es una Virgen que tiene una serie de toques modernistas, porque es una Virgen barroca. La Virgen tiene unos toques modernos, que claro, si tú la tapas completamente, se pierde. La Virgen tiene un movimiento, que si la tapas completamente, también lo pierde. Entonces le sacas todo el volumen escultórico que tiene la Virgen dentro y claro, la Virgen cambia espectacularmente. ¿Quién venga y quiera que la hermandad quiera mantener el estilo? Sí, seguramente lo va a mantener, pero antes o después va a cambiar, porque eso no se puede mantener cuando no está la persona que lo crea. ¿Qué pasa con esto? Pues simplemente que va a haber una evolución. No sabemos hacia dónde. A lo mejor a mejor, o a distinto, o a lo que sea. Pero bueno, las hermandades son eso, evolución, y hay que tener en cuenta que las personas en las hermandades son contingentes. Pues sí. Vamos a hablar ahora sí de la Segunda República y de la Guerra Civil. Reitero, por favor, es muy importante escuchar este mensaje. Aquí se va a contar la verdad. Aquí se va a contar un relato único por cuatro expertos, por cuatro historiadores. En ningún momento vamos a hablar ni a debatir sobre opiniones personales, ni tampoco debates políticos. Y lo que sí vamos a hacer es dividir este relato, como bien hemos dicho, que tanto afectó a las hermandades en tres partes. La primera, la Segunda República. La segunda, la transición. El puente hasta la Guerra Civil. El año 32, el puente desde el 34 hasta el 36, y por último ese año 1936. La posguerra se tratará en otro programa, en otra segunda parte, que haremos antes de que termine la temporada. Y cada una de estas tres etapas tendrá su respectivo contexto. Así que le doy la palabra a Juan Pedro Recio, luego se suman el resto de compañeros para hablar de ese contexto, porque nuestro objetivo es llegar a la Semana Santa de 1932, donde ya está instaurada la República y solo sale la estrella. Pero hasta llegar hasta ahí, ¿qué pasa en Sevilla? ¿Qué pasa con la República? Y sobre todo, ¿para qué está ahí en la República? Pues tendríamos que retroceder años atrás, ¿no? Y comprender cómo este primer tercio del siglo XX, pues fue, bueno, una Sevilla esplendorosa, que preparaba su exposición iberoamericana, con este estilo regionalista, que tanta fama y tanto caracterizaba a Sevilla, con este resurgir, este último resurgir de la Semana Santa de los años 20, ¿no? Algo que, en mi opinión, ya partió desde mediados del siglo XVIII, con los Montpensier, después con Bermejo, con la llegada del tren a Sevilla, con estos viajeros que venían a conocer la Semana Santa y las ferias. Y esta Sevilla, pues, de esplendor, pero que realmente era una Sevilla que también tenía muchísimos problemas. Dos tercios de la población de Sevilla vivían en los albores de la pobreza, o incluso, peor todavía, en algunos de los suburbios que proliferaban en las afueras de Sevilla. De hecho, se habla que el vacie, este que todavía existe, nació, surgió en aquellos años, ¿no? Junto con otros como Amate, ¿no? Los Estados Unidos de Amate, los famosos Estados Unidos de Amate, y otros suburbios más. O sea, la población vivía en condiciones infrahumanas en muchos aspectos, debido, fundamentalmente, a la finalización de las obras de la exposición, que eso trajo una cantidad de paro y de miseria tremenda. Muchísima gente habían emigrado a Sevilla, desde el campo, desde provincias limítrofes, desde el mundo rural, y pronto se vieron abocadas, pues, a estas situaciones, en las que, además, había que darse cuenta que eran personas con escasa preparación profesional, con muy pocas expectativas laborales, y con grandes cargas familiares. Eran familias con muchos hijos, incluso compadres a su cargo, y muchas veces desarraigados de esa imagen de esplendor que ofrecía el centro de la ciudad, este mundo que envolvía a la exposición iberoamericana. Todo esto, unido a otros factores, como, por ejemplo, el malestar político, España estaba regida por una dictadura, la monarquía de Alfonso XIII, pero a la vez, desde el año 1923, la dictadura del general Primo de Rivera. Esto era un malestar que había ahí, y todo esto desemboca en la celebración, finalización de las obras y celebración de la exposición del 29, y todo esto aderezado con el inconveniente económico del crash del 29, el derrumbe de la Bolsa de Nueva York y las consecuencias económicas negativas que eso supuso, pues, para todo el mundo, y especialmente para las clases más desfavorecidas, que eran, como decimos, más de los dos tercios de la población de Sevilla. En este panorama, pues, podemos entender que muchas familias vivían hacinados en casas de vecinos, en corrales, en lugares con bastante precariedad, donde no había, muchas veces, ni lo más elemental, donde no había agua corriente, donde la escolarización y la medicina, o sea, la atención sanitaria era muy precaria y donde no había coberturas sociales, institucionales, o sea, no había esas coberturas que muchas criaturas, pues, precisaban. Así que, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, este podría ser el contexto en el cual vino, desembocó la Segunda República. Hay que tener en cuenta también lo que acaba de decir Juan Pedro. En primer lugar, el crash del 29. Eso fue algo tremendo. Piensen cómo. La gran potencia victoriosa de la Primera Guerra Mundial. Yo siempre digo, se lo digo a mis alumnos, que nosotros, desde 1918, Europa no es otra cosa que un museo de antigüedades. No somos otra cosa que eso. Entonces, desde esa época, desde 1918, en esa economía que había estado subiendo, esos felices años 20, esos años de crecimiento, se ve que todo es mentira a cuenta de la famosa burbuja y se desploma. Eso hace que reverbere todo en el resto de Europa porque la economía europea en gran medida también estuvo dependiendo de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? o por la cantidad de grandes empréstitos que éste tenía. Eso tiene que ver mucho con la economía, Jesús, pero también es verdad que el contexto político hay que también un poco explicarlo, ¿no? porque, corrígeme también y complementame lo que tú consideres, ¿no? Yo creo que el sistema político estaba tan agotado, tan agotado, que realmente la república, digamos, fue buscar una solución más, creo que fue una solución más, a ver si, a ver por dónde. Eran regeneracionistas. Era otra alternativa. Era el camino, ¿no? La alternancia política que desde el siglo XIX pues había, ¿no? Claro, el caciquismo. Yo te iba a retomar a que tú habías dicho lo de los Montpansier, que es verdad que los Montpansier representan una época en la que precisamente esa masa social empieza a formar parte de la realidad de la propia Semana Santa. Porque, claro, los Montpansier representan una época en la que, para que situemos a la gente, toda la orilla del Guadalquivir se convierte en una especie de gran polígono industrial en la que todas las fábricas están llenas de una masa proletaria que lo que está buscando es unas condiciones mejores. Vivían en unas condiciones, como ha dicho Juan Pedro, verdaderamente desastrosas. Y es verdad que esa masa proletaria es la que protagoniza, digamos, la Semana Santa como espectáculo donde puede verla, donde le es permitido verla. Y también esa masa empieza a asociarse a diferentes cofradías llegando al ejemplo yo creo que es paradigmático que es la Hermandad del Buen Fin que es la cofradía de la Fundición Marbizón en la que están integrados prácticamente todos sus trabajadores. De hecho, en las convocatorias de culto de la Hermandad del Buen Fin tiene abajo el subtítulo entre paréntesis la de los herreros. Qué curioso. O sea que eso te hace ver como lo que tú dices, que determinados grupos o determinados colectivos estaban asociados a una hermandad determinada. Yo voy a hacer dos pinceladas los antecedentes un poco de la República porque llegamos y otro muy interesante lo que has comentado tú era tan deficitaria la atención sanitaria de Sevilla que la mortalidad infantil de Sevilla era superior a la de la India y estamos hablando de los años 30, 29, 30, 31. Eso es espantoso pero eso hay estadísticas hechas de la época. Entonces pensar que Sevilla tenía una mortalidad infantil superior a la de la India de aquella época nos da una idea de las condiciones de las clases desfavorecidas que eran la mayoría como estaban. También quiero decir lo del crack del 29 es verdad que tuvo un impacto tremendo pero aquí no impactó en el año 29 aquí impactó en el año 31, 32 y 33 cuando está justamente la República. Entonces quiero decir que se gustó el hambre con las ganas de comer. Entonces el gran impacto del crack lo vivimos con el gran impacto de las reformas de la República y de la cantidad de polémica que trajo porque bueno era irremediable. Y después decir mira yo no quiero el régimen de la restauración se quiebra en el año 1917 cuando empieza la crisis porque ya no se puede exportar a Europa a precios desorbitados por la guerra cuando se ocurre la semana trágica de Barcelona que trae una serie de implicaciones tremendas en este país La asamblea de parlamentarios y sobre todo una cosa que no lo comentas es la rebelión de los militares Los militares se rebelan por el tema de los tribunales y por el tema de las carreras militares y el tema de los ascensos por méritos de guerra De hecho los militares asaltaron una revista satírica en Barcelona en ese momento Cocut Cocut y quiero decirte eso marca ya todo después viene el desastre de Anual que fue tremendo La guerra de Marruecos Claro La guerra de Marruecos fue una guerra estéril pero el desastre de Anual fue tremendo el rey estaba implicado fue un poco el que estimuló a Silvestre a cometer las locuras que cometió Silvestre estratégicas y también sabemos todos que Romanones y el rey tenían una serie de intereses económicos las minas que se supone que se iban a explotar que no estaban explotadas y en el ferrocarril que se estaba empezando a volver a los tiempos de la reina regente la madre de Isabel II de problemas de la monarquía con el ferrocarril claro cuando se hace cuando ocurre lo del desastre Anual que fue tremendo en el país se hace una comisión parlamentaria se hace un general que se llama Picasso el tío del pintor Picasso hace el famoso informe Picasso y entonces el informe Picasso ponía muy mal al rey al ejército contaba la verdad objetivamente para que no pasara el rey con parte de los militares da un golpe de Estado el golpe de Primo de Rivera fue un golpe regeneracionista fue un golpe que si se hubiera sabido aprovechar hubiera traído mucho bien al país porque tengamos en cuenta una cosa señores que no se cuenta mucho el PSOE y la UGT estaban con Primo de Rivera y colaboraron con él eso podía haber traído una gran estabilidad social y una gran paz social y se hubieran acometido reformas de carácter económico y social y laboral que no nos hubieran llevado después a los desastres que nos llevaron y justamente cuando la dictadura de Primo de Rivera toma el camino que no es pues la gente se retira la UGT se retira el PSOE retira los antiguos monárquicos que se retiran y viene la república porque es que el régimen estaba ya muerto además hubo también el famoso llamado pacto de San Sebastián en 1930 donde una serie de partidos y de colectivos políticos ideológicos de izquierdas nacionalistas y demás pues se comprometen en el momento que sea posible derrocar la monarquía e instaurar un régimen republicano esto fue creo recordar en agosto de 1930 que es justo cuando Primo de Rivera también dimite se marcha a París y fallece allí viene otra dictadura la dictablanda llamada la dictablanda y bueno el intento el intento de Alfonso XIII por devolver la legalidad democrática pues le lleva a convocar elecciones municipales en un primer momento después se iban a convocar las provinciales creo o regionales y por último a las del Congreso de los Diputados aquello se tomó como algo como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía y los dudosos resultados porque la verdad es que los resultados de aquellas elecciones no estuvieron claros en las capitales de provincias vencer la fuerza monárquica pero en el campo la al revés al revés al revés y entonces eso se toma ya como que la república la república ha triunfado el rey se marcha se hizo la bandera republicana el 14 de abril el 31 en el medio rural si había el caciquismo pero en las ciudades no se podía manipular como se manipulaba las elecciones entonces por eso quizás fuera más representativo de la situación del país del pensamiento de la población lo que se votó en las ciudades que lo que se votó en el medio rural porque ahí sigue esperando el caciquismo claro eso para terminar el contexto y aparte hay una cosa que yo siempre siempre insisto bastante en ello la república vamos a sacar un momento la cabeza de España ¿vale? la república llega en un momento en el que en el que se llama la crisis de las democracias occidentales entonces ¿qué es lo que ocurre? tenemos en auge dos grandes totalitarismos en primer lugar en Rusia ha triunfado el comunismo tras la revolución bolchevique y se instala un sistema totalitario que duró hasta los años 90 en Europa ¿qué es lo que está pasando en el resto de Europa occidental? pues por un lado las élites burguesas tienen muchísimo miedo a lo que está pasando en Rusia con el comunismo mientras que el proletariado está deseando que eso ocurra pero se va a ver con cierta simpatía por parte de esas élites burguesas el surgimiento de lo que se denomina generalmente como los fascismos porque no es lo mismo en nacionalsocialismo alemán que el fascismo en Italia no es exactamente lo mismo pero por parte de esas élites se le ve con cierta simpatía ¿por qué? porque en primer lugar van a hacer un freno al comunismo de hecho ellos también van a hacer en este tipo de sistema sus propias purgas como lo hacían los comunistas ¿no? y ciertamente tanto en Italia como en Alemania lo que van a sufrir los partidos de izquierda de asesinato y de todo va a ser tremendo entonces en ese momento con esos ánimos tan exaltados con dos totalitarismos en auge y en una sociedad de ricos y pobres que ha dicho Juan Pedro una sociedad enorme de ricos y pobres y en una Andalucía en la cual el anarquismo había triunfado desde el propio siglo XIX y con una pobreza enorme llega a la república ¿qué clase de historia? ¿qué clase de historia estamos regalando gratuitamente aquí en Al Cielo en 101? perdón un último apunte además hay que también pensar que España vivía no ajena a Europa una Europa que estaba en un periodo de entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial tiene lugar la segunda república española y la guerra civil con lo cual esto ya es para otro para otro programa pero termina la guerra civil y empieza la segunda guerra mundial lo cierto es que esta tertulia este programa trasciende de las cofradías hasta este momento no hemos hablado de ninguna cofradía aunque en pantalla estemos viendo imágenes de esa salida de esa estación de penitencia de la estrella pero hasta ahora no hemos hablado de cofradías porque Al Cielo es un programa que trasciende de lo cofrade para poder entender lo que posteriormente vamos a hablar bueno como bien han comentado los compañeros se suceden el 12 de abril de 1931 esas elecciones municipales y a partir de ahí comienza la república dos días después el 14 de abril de 1931 Francia y Segura llegamos a a esa segunda república llegamos al año siguiente a 1932 a esa semana santa pero si es cierto que antes de hablar de la estación de penitencia de la estrella si me gustaría comentar intentar contextualizar qué pasa con las hermandades y con la iglesia cuando se alza la república un año ¿qué le sucede a este colectivo que también tenía mucho poder en la dictadura? las hermandades se encuentran con todo tipo de dificultades porque claro se entendía que una cuestión religiosa no tenía que estar y se quería separar completamente de la cuestión política entonces las hermandades se encontraban como referentes en los que tenían que que querían dejarlas a un lado querían que esas entidades no tuvieran el peso que habían tenido hasta ese momento entonces es ahí cuando se encuentran con unas dificultades que van a intentar resolver de diversas maneras hombre yo quiero resaltar una cosa que en favor de la iglesia al principio y su relación con la república el que era digamos el ministro de asuntos exteriores de la iglesia en aquella época que era el papá o sea el Eugenio Pacele que sería Pío XII dio instrucciones específicas de que se colaborara con el gobierno de la república y no se diera ningún tipo de controversia y normalidad y se respetara la legalidad constituida ahora ¿qué pasa? que hay una serie de personas que son muy monárquicas ven como una tradición la instauración de la república muchas de ellas son sacerdotes espero que en el programa podamos hablar de Sebastián y Bandarán y la que lió aquí porque fue todo por detrás y son estas personas junto con el cardenal primado segura y todo esto los que van incendiando el ambiente es verdad que después la reacción que hacen las autoridades de la república con lo que pasó 20 días después que fue lo del 12 de mayo con la quema de convento que quizás debíamos hablar un poco pues no estuvieron a la altura de las circunstancias ni muchísimo menos ni muchísimo menos ahora que también tengo que decir una cosa que ahí tuvieron muchas culpas los militares tanto Keipo en Madrid que fue el que encargado porque vamos a decir algo desde la época de Alfonso XII y Alfonso XIII quien mantenía el orden público en España en las ciudades no era la Guardia Civil era el ejército era el que tenía las atribuciones de hecho los capitanes generales eran los que declaraban motu propio el estado de guerra en las capitanías a su mando se impuso a Keipo de Llano que era un republicano tremendo en Madrid para que reprimieran lo de la quema de convento y se inhibió y el general de Málaga que no me acuerdo del nombre que quizás fuera la ciudad mártir por excelencia de todo esto pues también se inhibió a este lo destituyeron a Keipo no hubo forma de destituirlo pero a este lo destituyeron sin embargo después hizo una carrera tremenda cuando dio el golpe de estado que no estaba de inspector de no sé cuánto del ejército quiero decirte que se juntaron una serie de factores bastante grandes pero que la iglesia en un principio tuvo una postura de neutralidad y fidelidad lo que pasa que algunos sacerdotes y algunos católicos que eran muy muy monárquicos pues se tomaron las cosas sacerdotes y representantes que estaban muy metidos en esa digamos red de relaciones que existían las cofradías totalmente yo creo que cundió se expandió como un rumor como un golpe en el agua las cosas que podían pasar que podían ocurrir si esto se extendía ahí la famosa carta del cardenal primado de Toledo segura que después fue el cardenal arzobispo de aquí de Sevilla que bueno fue incendiaria que quizás fue junto con las provocaciones del círculo republicano desde el círculo monárquico de Madrid una de las causas de lo que pasó el 12 que no justifica que no justifica y es bueno que tratemos un poco para entender lo que pasó después en la semana santa del año siguiente porque es que para empezar la república se había se había proclamado el 14 de abril claro y el 11 de mayo es cuando se produce la quema de convento en que consiste esto de la quema de la quema de convento la historia es que se funda en Madrid un círculo monárquico sí que es verdad que no existen demasiadas o sea no existen demasiadas conexiones para lo que pasó en el círculo monárquico con que de repente empezaran a arder los conventos en Madrid entonces hay una serie de altercados de los miembros del círculo monárquico con otra serie de gente republicana y el caso es que empiezan a arder los conventos en Madrid de ahí eso pasa aquí a Sevilla entonces aquí en Sevilla ese día es cuando arde la capillita de San José que afortunadamente se salvó ese día en 1931 exactamente en mayo antes de llegar a la semana mira lo tengo aquí lo tengo aquí apuntado el buen suceso arde también y los jesuitas de Villasí también mira fue te lo voy a decir que lo tengo así los jesuitas de Villasí el buen suceso la capilla de San José fueron atacados el convento de las mínimas los padres paules y los capuchinos y se intentó quemar lo que pasa que en uno fue por la acción ciudadana y en otro lo frenó la guardia civil se intenta quemar San Francisco de Paula o sea los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder la Trinidad San Leandro San Buenaventura las reparadoras y se intentó asaltar el palacio elzobispo y hay uno más que es el convento del Espíritu Santo también también o sea el ambiente ese es el contexto previo a la semana santa lógicamente exacto o sea no hacía un mes que se había ido el rey y esto ya estaba pasando en Sevilla o sea y decimos Sevilla por nuestra ciudad pero por ejemplo en Madrid fue catastrófico y sobre todo en Málaga en Málaga fue donde se pierde absolutamente casi todo esas imágenes espantosas que vemos de la semana santa perdón de las iglesias de Málaga son en su mayoría del 31 de la república ahora bien ¿cuál fue la reacción del gobierno de España? está la famosa frase del presidente Azaña ninguno todos los conventos de Madrid no vale la vida de un solo republicano y el gobierno de España en un momento dado se inhibe de eso vamos a ver hay las memorias de don Niceto de Alcalá Zamora que por cierto tiene su casa en su casa en el museo que recomiendo a todo el mundo porque ha sido uno de los andaluces ilustres pues él era una persona católica ferviente una persona de derecha había sido ministro en la época de Primo de Rivera nada menos y en la época de Alfonso XIII antes de quiero decir que no era una persona un rojo marxista peligroso ni nada de esto tenía una capilla propia un oratorio en su casa y él en su memoria eso que tú has dicho dice que no pasó ¿no ocurrió? no eso dice él eso dice él siempre a ver eso eso lo tenemos todos muy claro que es lo que se ha repetido siempre pero la memoria de Alcalá Zamora dice don Niceto dice que no pasó así bueno y el que era ministro del interior el responsable de todo esto era Miguel Maura el hijo de Maura el famoso de la semana atrás exacto o sea que era gente de derecha pero que muy muy de derecha quiero decirte ¿qué pasó ahí? bisoñez miedo y incompetencia por parte de los militares hombre por supuesto incompetencia porque tanto que hay podellano como el militar que estaba responsable de Málaga se inhibieron y Juan Pedro lo de Málaga fue tremendo porque hay imágenes que se ve al ejército al lado y sacando las cosas quemando es que tenemos que avanzar porque estamos terminando ya este bloque 1 y tenemos que hablar de esa semana santa de 1932 concretamente la estrella fue la única en salir lo hizo el jueves santo de 1932 sufrió varios atentados a lo largo de su recorrido y al año siguiente en 1933 ya no salió ninguna cofradía sobre todo por lo sucedido previamente a ver aquí hay muchas lecturas en primer lugar qué pasaba para que las cofradías decidieran no salir y luego explicaremos por qué la estrella sí decide hacerlo pero en primer lugar necesitamos conocer qué pasa para que solo salga una cofradía en 1932 bueno pues en primer lugar hubo una época en la que se decía que las cofradías no habían salido porque se lo habían prohibido las autoridades republicanas algo incierto porque tanto el alcalde como el gobernador civil tenían muchísimo interés en que la semana santa se celebrara con la naturalidad de siempre con la misma de la forma acostumbrada de hecho el alcalde de Sevilla llegó a proponer a los cofrades y el gobernador civil siempre los reuniones eran con estas dos máximas autoridades que si las cofradías salían evidentemente vendría el presidente de la república a Sevilla aquella semana santa y se organizaría la procesión del santo entierro una procesión que entonces la organizaba el ayuntamiento de Sevilla no era una cofradía al uso como en la actualidad entonces había una serie de circunstancias que poco a poco fueron calando aparte independientemente de los posicionamientos ideológicos y de los hermanos mayores de la federación de hermandades de los miembros de la federación de hermandades pero una serie de circunstancias que poco a poco fueron incidiendo negativamente para que las hermandades salieran en primer lugar la constitución republicana 9 de diciembre de 1931 una constitución que la verdad en su artículo 26 prohibía taxativamente la ayuda el auxilio económico a entidades religiosas de cualquier tipo con lo cual la ayuda económica que recibían las cofradías de Sevilla quedaba suprimida por esa vía que era algo fundamental para que las cofradías pudieran afrontar pagos de cuadrillas de costalero bandas de música acólitos y demás porque ahí todo se pagaba además hermandades como podemos entender con un número bastante exiguo de hermanos y con una carestía económica grande por otra parte tenemos que pensar ahondando en esta legislación republicana de aquellos primeros años hubo medidas y medidas legales que molestaron mucho a los católicos y por supuesto a los cofrades la sacralización del cementerio de San Fernando pasó a llamarse cementerio de Sevilla la ley de la ley del matrimonio civil el divorcio o sea cuestiones que no gustaron por ejemplo la retirada de los crucifijos de la escuela fue famosa la frase de don Antonio Firpo Roja hermano mayor de San Bernardo para qué queréis que saque a mi Cristo a la calle si se lo quitáis a mi hijo de la escuela entonces todas estas cuestiones aparte por supuesto el miedo lo que había ocurrido en mayo del 31 los altercados que había en la calle los atentados se atentaba contra casas de grandes burgueses contra industrias se quemaban cosechas también en los campos o sea una serie de circunstancias que hacía que los responsables de las hermandades no vieran factible la organización de la semana santa de la manera acostumbrada si se les ofreció por parte del ayuntamiento la cesión del suelo público para que el mismo modelo que tenemos en la actualidad ustedes gestionáis la silla y ustedes pues obtenéis el beneficio ¿qué es lo que pasaba? que llegaba el mayordomo y decía yo antes de saber antes de organizar mi cofradía sé cuánto me da el ayuntamiento mediante este sistema de alquiler de sillas si hay cofradías que ya no van a salir porque algunas ya desde el mes de enero principio de enero ya dijeron que no salían si el tiempo no viene bueno y además era un tiempo unos años en los que las sillas se podían alquilar por día o tal pues la verdad que el resultado económico era bastante incierto entonces todas estas cuestiones todas estas cuestiones poco a poco fueron calando en los responsables cofradieros independientemente porque como dice el profesor Leandro Álvarez Rey el 85% de las personas que formaban la Federación de Hermandades que fue el embrión del actual Consejo de Cofradía pertenecían a partidos monárquicos de derecha con lo cual lo cierto y verdad es que las cofradías de las 43 cofradías que iban a salir creo que 39 39 o 40 organizaron citaron a Cabildo General donde se debatió y donde se acordó la salida de las cofradías o la suspensión de la estación de penitencia y algunos fueron mayoritarios en número de participantes y por aclamación independientemente independientemente del poder de convicción que tuvieran estos hermanos mayores y su junta de gobierno pero lo cierto es que la inmensa mayoría de hermandades celebraron Cabildos Generales donde los hermanos votaron y de una manera mayoritaria o por aclamación votaron a favor de suspender la estación de penitencia menos la estrella efectivamente los hermanos mayores y los integrantes de las cofradías que es muy importante matizar esto de la federación que importante y sobre todo que interesante se está poniendo este programa esta tertulia inédita monográfica sobre la segunda república y la guerra civil nos queda muchísimo por contar pero es importante analizar y digerir todo lo que hemos vivido y en tan solo tres minutos regresamos aquí para seguir hablando de los acontecimientos y de los hitos históricos que marcaron la historia de España de Andalucía de Sevilla y de sus cofradías nos habíamos quedado en el contexto sobre todo en la semana santa de 1932 en esa segunda república que se vivió en España y sobre todo también en Sevilla con su semana santa la estrella fue la única en salir a la calle y bueno estábamos preguntando estábamos debatiendo sobre los motivos que hicieron los motivos que imposibilitaron la salida de la mayoría de hermandades a excepción de la estrella entiendo que además de todas las causas que ha explicado Juan Pedro Recio el miedo era una de las fundamentales la inseguridad el miedo la inseguridad los posibles atentados que pudieran vivir que luego vivió la hermandad de la estrella es que hasta ahora no hemos hablado de una cosa que yo creo que junto con la postura extrema de los partidos monárquicos porque todo el mundo que fuera monárquico no era extremo eso hay que dejarlo claro exacto vamos a dejar las cosas claras pero la gente extrema de la monárquica hay una cosa que se cargó la segunda república que fueron los anarquistas y eso eso es así y no lo puede desde mi punto de vista la huelga que hubo en Sevilla en el año final del año 30 que fue cuando se bombardea Casa Cornelio que fue un disparate pero bueno eso causó aquí un miedo en la ciudad tremendo un miedo espantoso entonces claro las hermandades que están compuestas por ciudadanos de nuestra ciudad pues se sintieron sobrecogidos de lo que pasó en esa huelga tan tremenda eso incidió mucho en que no salieran las cofradías ahora el tema de la cuestión religiosa y el tema político incidieron también mucho lo que ha dicho Juan Pedro es verdad pero es que son cosas que hoy nos parecen normales porque que haya divorcio nos parece normal pero en aquella época nos parecía normal que los crucifixion se quitaron de las escuelas públicas pero de las religiosas no lo que sí se hizo fue quitarle dinero a la subvención de las escuelas religiosas porque realmente la enseñanza en España hasta entonces estaba prácticamente en manos de la iglesia hay una serie de conflictos religiosos que inciden negativamente y después como tú muy bien has dicho la mayoría de los hermanos mayores que tenían influencia en el consejo de aquella época me estoy pensando selectivamente en Sarasúa de la hermandad de San Roque que fue el gran portavoz de todo esto eran de un partido monárquico muy extremista y vuelvo a repetir detrás de todo esto estaba el más extremista monárquico que había en Sevilla que era José Sebastián Iván de Arao del que hablaremos espero en el año 35 y en el año 36 con respecto al alcalde Horacio Hermoso Araúz Francis y Jesús Romano bueno realmente la situación es que era verdaderamente aterradora yo no sé si ha dicho Jesús el cachorro lo has dicho tú Jesús el hermano mayor el hermano mayor del cachorro lo dice bastante claro mira hay una revista muy interesante que se llama Estampa en la cual se entrevista varios hermanos mayores entonces mira es muy curioso el hermano mayor de la Macarena don Manuel Aguilar lo primero que dice es que él se debe a su cabildo y que él ha hecho lo que debe su cabildo y él da razones económicas y además hay que recalcar lo tempestuoso que fue el cabildo de la Macarena para decidir si la hermandad salía o no porque estábamos hablando de que no iba a salir la Macarena que la Virgen de la Esperanza ya era en aquel entonces lo que es hoy es muy curioso la que da don Luis Piazza el teniente hermano mayor del valle ¿vale? que el teniente estamos hablando de una persona de unas ideas bastante monárquicas y bastante conservadoras y dice que no hay ambiente religioso y que además económicamente están mal y que no saldrían en ninguna condiciones porque el periodista dice ¿y en qué condiciones saldrían? entonces dice que don Luis Piazza dijo en ninguna y además dice y dimos un pequeño respingo en la silla después el hermano mayor del cachorro lo dijo bastante claro nos salimos por miedo a las imágenes dice perdón por miedo a atentado a las imágenes dice porque si llega a nosotros aquí estamos nosotros pero que le hagan daño nuestras imágenes no y por último el mayordomo de la amargura dice no salen por falta de respeto religioso de una minoría y dice y saldrían si hubiera el clima de antes pero es bastante curioso que los hermanos mayores los dos últimos el del cachorro y el de la amargura resaltan la buena voluntad por parte del gobernador don Vicente Sol es decir había un interés muy grande en la república porque vamos a ver hay una cosa que debemos de entender la república no es un corte con respecto a lo anterior ¿vale? no es un corte porque el país culturalmente seguía siendo el mismo sus esquemas de mentalidad eran los mismos económicamente eran los mismos o sea todo eso se quiso renovar pero lo que no existía por parte de aquellas personas que manejaban la república era el crear un estado que acabara con lo anterior ¿y por qué entonces la hermandad de la estrella como están viendo en pantalla decide salir desde su sede canónica que era San Jacinto que por cierto lo volverá a hacer el 31 de octubre con ese mismo palio de camino a la Santa Iglesia Catedral por esos 25 años de coronación canónica entonces la pregunta es clara ¿no? Francis y compañeros ¿por qué la hermandad de la estrella si decide realizar esta acción de penitencia otorgándole ese nombre tan popular que llega hasta el día de hoy cerca de 100 años después como la valiente yo tengo una duda con respecto al porcentaje Juan Pedro no sé si lo maneja entre el 15% de los hermanos mayores que no formaban parte de los partidos de esa derecha estaba la estrella no hermanos mayores no de la federación de hermandades eran hermanos mayores representaban a la federación de hermandades sí pero eran los cargos directivos de la federación yo te puedo hablar de la estrella porque resulta que una buena amiga y compañera médico de trabajo su abuelo era el hermano mayor de la estrella en aquella época entonces él era un industrial valenciano africado aquí en Sevilla una persona de orden de derecha y él simplemente tenía un amplio un profundo sentido democrático y creía mucho en las decisiones de los cabildos entonces el cabildo de la estrella libremente decidió que no y entonces cuando lo entrevistan dice que la cofradía es del pueblo y el pueblo se debe y el pueblo es el que decide eso cayó muy mal a Sebastián Mandarán y al consejo de cofradía de la época y yo sé por ella que sufrió muchas presiones por parte de la iglesia y del consejo de la cofradía de la época y de la prensa para que para no salir para revertir la decisión del cabildo por eso él dice la cofradía es del pueblo y el pueblo se debe porque él se basaba en la decisión del cabildo es que es igual de respetable el cabildo que vota no salir que el cabildo que vota salir y allí hubo presiones para que presión de la iglesia para no salir por miedo por inseguridad más que de la iglesia como institución más que de la iglesia como institución de ciertos hermanos mayores y de determinados clérigos lado de don José Sebastián y Bandarán Bandarán era director espiritual y a raíz del cabildo porque él votó en el cabildo y el teniente hermano mayor dijo oiga el teniente no puede perdón el director espiritual no tiene voto tiene voz pero no voto entonces Bandarán que era un personaje de la época dimitió se enfadó muchísimo se enfadó muchísimo y se marchó y la hermandad de la estrella como había sido el resultado de ese empate repitió el cabildo a los pocos días que fue cuando mayoritariamente los hermanos de la estrella dijeron que salían pero la estrella salió un jueves santo salió un jueves santo estaba todo lo estamos viendo en pantalla estaba todo previsto para salir el domingo de Ramos como de costumbre lo que pasa es que el dinero prometido no había llegado entonces el domingo de Ramos se suspende dinero prometido por parte del alcalde y algunos concejales de su propio peculio o sea el alcalde y varios concejales fueron los que aportaron ese dinero aparte de la cesión de la banda la banda municipal en la que acompañaba la Virgen de la Estrella entonces el domingo de Ramos no llega el dinero en los días previos lunes, martes, miércoles se dan una serie de circunstancias incluso se habla en la prensa de un socialista de Triana un tal Tomás Carrasco creo recordar que es el que bueno tenía contacto con el ayuntamiento o era funcionario del ayuntamiento que es el que ayuda a darle solución a este problema y el jueves santo definitivamente la cofradía se echa a la calle de hecho el domingo de Ramos San Jacinto estuvo lleno fueron incluso el paso del Cristo de las Penas se movió dentro de la iglesia estuvo la banda del tubero allí tocando o sea que había ambiente y había ganas de que la cofradía saliera pero finalmente salió el jueves santo por la tarde que fue cuando se solucionaron los problemas económicos para que la hermandad pudiera afrontarlo y que pasó el jueves santo por la tarde en Sevilla 1932 semana santa la única cofradía que sale a la calle y que le sucedió en la calle pues desde le tiraron por los falcones le tiraron si un ramo de flores llevaba dentro una perilla de una cama que después dijeron en la maestranza de artillería que era una bomba imperfecta eso fue la calle Rioja bueno Velázquez casi esquina con Rioja después en la calle Sierpe le tiraron unos ladrillos unos cascotes al paso de Cristo que rompió una de las alas de los angelitos que se ven en el paso creo que se ven en la imagen también ese ladrillo le dio a un soldado que iba de escolta después hubo altercados en los palcos entre concejales de una y otra y otra ideología y en la catedral pues sufrió la imagen bueno la imagen no sino el paso sufrió dos disparos por parte de una anarquista y la hermandad después de todos aquellos incidentes y de aquella problemática pues se pensó en quedarse en la catedral no se atrevían a seguir de hecho estando en la catedral reunidos y hablando con la policía y con en fin intentando dilucidar qué es lo que hacían pues llegó un vendedor de sultanas de estos dulces de coco que tanto nos gusta y se chivó de que había un grupo de anarquistas que iban a atentar contra la cofradía en la confluencia en la confluencia del paseo Colón con el puente de Triana la policía fue y los detuvo o sea que era verdad la cofradía salió rápidamente hacia Triana y aún hubo un último atentado que es que le tiraron al paso de al paso de la virgen quiero recordar huevos impregnados en gasolina en gasolina con lo cual la cofradía de la estrella después de aquel de aquel domingo de ramos tan tan esplendoroso por una parte porque la verdad es que el pueblo recibió a la hermandad de una manera pues imagínate las calles llenas no era festivo aquel jueves santo era día laborable porque eso será después cuando ya las cofradías se ponen en plantas para que sea festivo exactamente y entonces pues la cofradía se recoge y muchos de los nazarenos que salieron que fueron en torno a 70 o por ahí según tengo yo entendido pues muchos volvieron en taxi porque incluso a uno de ellos le pegaron antes de llegar a la iglesia por la tarde y muchos de los nazarenos no eran hermanos de la estrella sino que eran jóvenes que voluntariamente se prestaron a acompañar a las imágenes porque la hermandad no tenía ni siquiera un cuerpo de nazareno adecuado para echarse a la calle y lo curioso muy breve sobre este jueves santo para pasar al incendio de San Julián que todavía nos queda la guerra civil yo creo que debió ser como una noche de carrerita ese impacto de la gente de quien le va a pasar que está pasando ahora que va a ocurrir ahora que va a pasar y debía ser una cuestión de imprecisión de verdadero pues miedo de hecho ocurrió una cosa anecdótica en la plaza de la Magdalena que se llamaba del Pacífico entonces a un camarero se le cayó una bandeja y formó tal estruendo que la gente corrió como la carrerita y de hecho Jesús y José María de hecho estos acontecimientos fueron los que vinieron a darle la razón a todos los hermanos mayores que habían dicho que no se podían salir a la calle porque no había ambiente porque no había seguridad ya independientemente de su ideología política y volvemos a lo mismo estamos en un caldo de cultivo en toda Europa no solo en España de extremismo y desgraciadamente lo vimos un jueves santo en Sevilla yo lo que quiero decir es que esto lo que provocan los incidentes todos los incidentes que pasaron fueron los anarquistas no fueron ni los socialistas el partido comunista entonces prácticamente era inexistente era una cosa el PSOE sí causó una cierta polémica en un pleno del ayuntamiento que no estuvo muy fino el portavoz pero bueno pero los incidentes todos fueron culpa de los anarquistas que fue un gran cáncer en la República Española y después decir que las autoridades se emplearon a fondo porque que yo sepa los del cascote los detuvieron y fueron condenados en un juicio un militar cuatro años me parece que fueron condenados o sea que no hubo impunidad lo que pasa es que como tú bien decías antes y como decía el hermano mayor el cachorro contra un loco ¿qué hace? es igual que hoy día con el terrorismo islámico sale un tío loco con un coche y se atropella a 20 ¿qué haces con eso? ¿cómo lo evitas? además se da una circunstancia ahora que has hablado de estas personas que atentaron contra el Cristo de las penas que los detuvieron en la prensa aparecían nombres apellidos la dirección la profesión y hasta el alias claro se detuvieron a Antonio por ejemplo Antonio López Pérez alias El Pájaro que vive en la calle tal 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 primer piso de profesión carpintero o sea que lo ponían ahí en la pantalla exactamente y luego días más tarde días posteriores semanas después pues están viendo en pantalla lo que sucedió ¿no? con ese incendio provocado en la iglesia de San Julián efectivamente hemos estado viendo las imágenes antiguas de la iniesta gloriosa primitiva del siglo XIV ven ustedes ya la imagen actual y desgraciadamente aquel incendio intencionado pues se saldó pues con la quema de la iglesia con la pérdida de las imágenes titulares de la hermandad tanto la iniesta gloriosa la dolorosa como el crucificado así como con Santa Lucía y por supuesto pues las naves y el retablo mayor de la iglesia obra de Felipe de Rivas bueno ¿qué sucedió con este incendio que fue yo creo que uno de los últimos episodios de la segunda república en Sevilla en cuanto a la agresividad y a la quema de templos ¿no? yo vamos a ver es una cosa absolutamente extraña aquí se mezcla todo es una yo voy a dar mi opinión lo que mi conciencia sí pero es una opinión basada en unos hechos en unos acontecimientos y como historiadores en arte no hay política nada es una cosa absolutamente extraña porque esto no está relacionado ni con la quema de conventos ni con un conflicto de una huelga que haya habido es algo que de repente vamos a decirlo así aparece el incendio de la iglesia de San Julián sin ningún contexto político de ninguna índole no había ningún malestar ni ninguna nada entonces no tenía conexión con nada las primeras noticias que se dan y tuvo el que mejor lo sabe era que había sido un incendio casual inmediatamente después pues la gente más de derecha pues no estuvo conforme con esa explicación y pensaron que había habido una intencionalidad en el incendio de hecho se hacen preguntas en el parlamento interparecen al presidente del gobierno ministro interior y a partir de ahí se crea una presión para investigar muy a fondo que es lo que ha pasado se focaliza todo en un comisario de policía con unos métodos un poco los de la época y bueno al final el cura párroco da a entender que podían haber sido dos personas de la feligresía que eran homosexuales era una pareja de homosexuales de 16 y 20 y 18 y 18 años 18 años tenían unos alias que eran típicos provenían de algunas de las cupletistas de la época eso me hace a mí pensar que probablemente trabajarán en alguno de los cafés cantantes de los muchos cafés cantantes que había en sevilla en aquella época y que eran un sitio de reunión habitual de los homosexuales en sevilla entonces yo creo que ahí hay un conflicto entre el párroco y esta pareja que la pareja por odio al cura que no los podía ver le metieron fuego a la iglesia no lo sé que el cura porque no los podía ver los denunció porque creía que pudieran ser también lo que sí es verdad que al final ellos acaban acaban confesando que sí habían intentado quemar capuchino que se ven intenta o sea prácticamente pero tú lo desligas del frente republicano yo lo desligo esto no tiene nada que ver con la región es algo aislado no tiene nada ahora voy a decir una cosa se hace una acusación el fiscal pide un montón de años lleva un montón de pruebas y ahora esto va a juicio voy a recordar una cosa los jueces que hay en esta época y durante toda la república son jueces que vienen de la monarquía de Alfonso XIII es decir no son unos izquierdistas peligrosos ni son unos rojos ni unos comunistas son gente conservadora como son los jueces y estos jueces libremente deciden que no hay ninguna pureza para condenar a estas personas y salen libres y ahora remato el 22 de julio de 1936 cuando se hace la segunda toma de la Macarena y San Julián a estas personas porque vivían allí las sacan y las fusilan en la calle San Luis con esto queda todo y por mi parte ¿qué pasa entonces? porque yo me he quedado en fuera de juego ¿qué sucede? a mí hay una cosa yo siempre he pensado yo lo que digo es que hay un juicio que sale a suelto con unos jueces independientes porque son no son jueces partidistas y después hay una revancha que acaba con ellos el 22 de julio son gente muy joven uno de ellos era menor de edad menor de edad 16 años y de hecho mira hay una cosa que tenemos que pensar en que pensar también en esta época la homofobia era una cosa que estaba normalizada a derechas y a izquierdas a derechas y a izquierdas no vayamos a creernos que los comunistas en ese momento no, 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 no la homosexualidad estaba perseguida a derechas y a izquierdas y yo siempre he pensado que esto fue el chivo expiatorio a la cabeza de turco perfecta porque ahí nadie sacó la cara por ello y si para corme unos jueces que han venido que vienen de la propia monarquía y son gente más bien conservadora los declaran que no hay pruebas de hecho es muy curioso que tú lo recoges bien en tu libro Juan Pedro cuando se les pregunta ¿y por qué has quemado la iglesia? y dicen porque sí ¿cómo que porque sí? o sea ahí se ve que hay detrás una coacción ahí se ve que hay detrás una coacción porque es que normal no es y entonces desgraciadamente bueno pues yo siempre eso es una conclusión a la que yo he llegado y muchos amigos míos hemos llegado a eso fueron dos cabezas de turco Martínez Alcárdes recoge en el testimonio que él recoge es que las bocas de riego de la iglesia de San Julián estaban cegadas eso lo recoge Martínez Alcárdes pero eso es un rum rum que surge pero no se comprobó que estaban y la iluminación y la iluminación de la calle también estaba totalmente desconectada para que no para impedir que ¿tú crees que los homosexuales que eran travestis van a dedicarse a a a pero una cosa sí sí pero intelectualmente ¿quién estaba detrás? pero escúchame una cosa es que se le eche una cosa es que le echaran la culpa a estos dos y otra cosa que hubieran sido es que son dos cosas que no tienen nada que ver hombre yo si hubiera que culpar a alguien siempre el sospechoso habitual de estas cosas en aquella época eran los anarquistas pero es que no había ningún conflicto pero la semana santa donde tirotean a la estrella fue semanas antes date cuenta mira pero te voy a te voy a poner un ejemplo no hubo ningún no hubo ningún atentado así importante en el 32 no había ningún conflicto social ni político en cambio por ejemplo en uno de los en uno de los varios intentos que hubo de incendiar San Román en el año 33 por ejemplo cuando detuvieron a uno creo que le decían el ventila esto viene perfectamente explicado en el periódico cuando le preguntan que por qué ha intentado incendiar la iglesia de San Román dice que porque el movimiento narco sindicalista en Sevilla no ha tenido repercusión ninguna o sea da un motivo no dice porque sí como los otros con lo cual lo dice José María o sea quiero dar que hablar desgraciadamente quiero hablar con que hablar y quiero ser una estrella desgraciadamente aunque suene mal pero es una es una cosa así lo cierto y verdad es que el incendio de San Julián se pierden en primer lugar uno la pérdida la peor de todas las pérdidas por el valor histórico que tiene es la dirgen de la Iniesta coronada una obra gótica catalana del siglo XIV relacionadísima con la patrona de Barcelona la dirgen de la Merced que esta virgen fíjate tú en el siglo XVII se le decía como nosotros ya llamamos a la Macarena la señora de Sevilla eso era lo que se le decía a la dirgen de la Iniesta después se pierden las imágenes titulares de la hermandad de penitencia la dirgen no está clara su autoría como ya la hemos hablado alguna vez en cualquier caso una imagen de primerísima fila y el Cristo de Felipe de Rivas y otra que se pierde que atribuida Martínez Montañez pero no sabemos si era así pero que era una imagen de primera categoría es la titular de Santa Lucía la hermandad que actualmente reside en Santa Catalina aunque se había fundado en El Salvador reside en Santa Lucía habían tomado como titular a la imagen que venía de la parroquia que se suprimió en 1868 una hermandad que estaba tomando mucha popularidad y una imagen de primerísima fila quedó destruida esa imagen históricamente estaba atribuida a Francisco Antonio Gijón y tenía mucha relación con la Santa Catalina de Santa Catalina y luego otra cuestión que es la iglesia o sea la iglesia se queda totalmente arruinada durante 14 años hasta el año 46 que se restaura y se reabre al culto pues la hermandad de la Iniesta de aquí se marcha maltrecha por supuesto casi con lo opuesto sin imagen ni sin nada a San Marco donde intenta reconstruirse llega el incendio de San Marco que después hablaremos vuelve a perder las imágenes y finalmente pues termina en San Luis sale del convento de Montesión y en fin una época bastante dura y bastante triste para la hermandad de la Iniesta una imagen que se perdió allí muy buena era el San José que estaba atribuido a Ita del Castillo y que en algunas veces salió en el Corpo Cristi en la protección del Corpo era una imagen estupenda y el retablo mayor de Felipe que era de la mejor obra de Felipe de Rico yo quería hablar también de las ocultaciones de las imágenes que se van a hacer en la Segunda República como ven ustedes ahí tienen a la Macarena también hablaremos de la Amargura y de otras tantas pero también esas ocultaciones se dan más aún en la Guerra Civil independientemente de que sea en la Segunda República o en la Guerra Civil vamos a hablar un poquito de las ocultaciones antes de pasar al último bloque antes de pasar a la guerra y estamos viendo en pantalla a la Macarena y a la Amargura además me encantaría conocer los contextos de estas ocultaciones como se produjeron qué elementos había detrás qué anécdotas existen con esto de las ocultaciones de las imágenes sagradas adelante Francis por ejemplo bueno realmente las hermandades ahí tuvieron que tener una decisión una cabeza muy fría porque ahí hubo decisiones de todo tipo desde hermandades que decidieron ocultar sus imágenes ocultarlas en los propios templos ocultarlas en domicilios cercanos las que las llevaron a domicilios completamente lejanos para poder borrar cualquier tipo de pista las que equiparon sus camarines con ventanas de hierro para proteger a las imágenes pero sobre todo lo más complicado era verdaderamente llegar a la imagen y sobre todo desprenderla de su altar desnudarla o dejarla con las mínimas piezas posibles y digamos deshacer el icono sagrado para protegerlo de un incendio es decir estaban digamos evitando destruir el icono pero a su vez digamos estaban quitándole el valor que esa imagen tenía en el retablo en la ceremonia de besabanos que algunas ya lo tenían en la semana santa y esos mayordomos esos hermanos mayores esos conciliarios que participaron en esas ceremonias de desacralización de los iconos pues la verdad que yo entiendo que lo debieron pasar francamente francamente mal la lista si juntamos los periodos sería pues inabarcable desde imágenes que sufrieron consecuencias fatales que no pudieron volver a ponerse al culto hasta imágenes que bueno hoy en día las podemos venerar porque algunos hermanos tomaron la decisión como ha dicho Juan Pedro casi al inicio del programa de abrirle las puertas de sus negocios de sus casas de sus coches de su propiedad y de su realidad para poder salvarla y realmente podíamos enumerar muchos casos pero la cuestión está en alabar y digamos pues seguir todavía valorando ese esfuerzo que hicieron aquellas personas para salvar pues lo más importante que tenían ahí vemos ahí vemos a la virgen de la amargura que la foto que por cierto yo siempre le he alabado a la hermandad de la amargura que no haya tenido secretismo con este tipo de fotografías la virgen de la amargura fue metida en un cajón que hay fotografías de la virgen antes de meterse en el cajón en la sacristía que se ve así vestida y con los brazos puestos aparte esa es la fotografía esa si ven a la derecha ahí se ve el gozne de uno de los brazos y la virgen sale metida en un cajón un jueves en medio del mercadillo para no para no tener sospecha de ningún tipo yo creo que el más novelesco de todos fue el de la reina de todos los santos ese es absolutamente novelesco la virgen primero estuvo en una casa en el año 32 la virgen ya es ocultada primero está en una casa de la alameda pero después deciden deciden llevarla a otro sitio entonces hay una historia bastante curiosa en la cual se dice que es montada en un en un en un taxi y que cuando llegan a los altos colegios hay un retén de la guardia civil y empiezan a correr y dice que la llevamos al hospital que está muy mala y salieron corriendo y pero recorda que fue una fábrica de harinas donde estuvo la virgen guardada y el niño estaba en otro sitio en casa de Juan Pérez Carbo en casa de Juan Pérez Carbo y cuando la metieron en el coche se rompió el cristal a trago en el perno de la corona en el perno exactamente después bueno la ocultación de la macarena también es absolutamente novelesca la primera que es en casa de la famosa limpiadora que la tiene según cuentan que decía que la tenía acostada y que decía que era su hermana y después en un domicilio de la calle que no me acuerdo de la calle Méndez Núñez eso lo puede contar tú mejor que yo en un almacén de sombreros y tuve ahí escondida entre cajas de sombreros en la calle Méndez Núñez y ya luego la última fue la famosa del cajón en el 36 pero más allá de las ocultaciones que quizás sea lo más conocido pero hubo hubo medidas de seguridad curiosísimas ¿no? cómo esta gente cómo esta gente se devanaron los sesos para proteger a los templos o sea hubo hermanos creo que era uno de la lanzada o de la divina enfermera que en los tejados o en las azoteas de San Martín fusiles en manos hacía guardia por las noches eran los hermanos de la enfermera con los de Montesión los de Montesión era Juanito Gerona exacto era famangista de los antiguos y tenía su pistola y hacía efectivamente hacía guardia por las noches hacía guardia y los de la enfermera y de hecho no se cuenta muchas veces pero en el 36 con todo el movimiento que hubo allí por la Alameda para recoger fusiles de la guardia de asalto y todo eso intentaron intentaron entrar a hacer algo en San Martín echar líquido pero estaba Juanito Gerona y esta gente y empezaron a pegar tiros y los asustaron y de hecho y de hecho fíjate tú cómo fue el caso de Montesión porque estamos hablando del ingenio de esos cofrades Montesión cuando 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 la asaltaron no pudieron entrar por la puerta de la capilla tuvieron que hacerlo por el lateral la puerta pequeña con los varales de la Virgen estaba trancada con los varales de la Virgen puestos a perder exactamente y entonces lo que hicieron fue por el ojo de buey que nosotros vemos arriba ahí empezaron a tirar cosas por eso por ejemplo el retablo del Cristo de la Salusa conserva entero y bastantes elementos del retablo mayor neoclásico están integrados en la actualidad mira yo lo debo decir lo sé muy bien porque resulta que como conté antes mi madre y sus hermanos pues vivían en frente de un santoro entonces vinieron a recogerlo y a sacarlo del incendio de un santoro y se lo llevaron a la calle conde de torrejeo puede ser la calle no me acuerdo la calle en el lateral y entonces llegaron a incendiar la capilla de Montesión y entonces allí vivía un guardia de asalto entonces la mujer del guardia de asalto llamó al guardia que estaba en el guardia de la Alameda y le dijo que allí no se quema para nada porque allí vivía gente de la república y entonces lo que hicieron fue tú lo sabes sacar destrozar cuando al mismo tiempo se hace el incendio de la fábrica de Lucas de Tena que estaba en la plaza de los carros algunas cosas se tiran al incendio de la fábrica de Lucas de Tena menos el ángel que con una cuerda se lo llevaron a arrastrar a la Alameda hay una historia muy curiosa me la contaba a mí pero no salió ardiendo porque vivía un guardia de asalto allí era Bertolita hay una historia muy curiosa me contaba a mí don Julio Ortega anticuario sevillano y don Julio me decía que su padre tenía allí en la misma calle Feria tenía una una casa en la que se hacían faroles y decía que cuando veía que yo lo que estaban haciendo en Montesión le decía pero sois idiotas venderlo que estáis haciendo vende esto no lo rompáis o sea que había perplejidad por parte de ciertas personas diciendo están destrozando obras de arte cuando podían sacar hasta un beneficio nos quedan 25 minutos y es que tenemos que hablar ya de la guerra civil porque es que si no se nos va a ir el programa sin poder hablar de la segunda parte de este contenido entonces Juan Pedro dos preguntas muy rápidas y muy breves en primer lugar hemos hablado de la segunda república pero tenemos que entender qué pasa para llegar a la guerra civil ¿cuándo vuelven a salir cofradías en Semana Santa? teniendo en cuenta que en el 32 lo hizo una en el 33 ninguna en el 34 13 y en el 35 sí en el 34 fue algo pues a modo experimental había ya cierta tranquilidad había un gobierno de derecha llamado bienio negro y bueno pues poco a poco se trataba de buscar la normalidad y bueno las cofradías 13 cofradías centrándose en los días principales de la Semana Santa domingo jueves madrugada y viernes pues salieron con grandísimas medidas de seguridad por supuesto no hay más que ver las fotografías por ejemplo hay una muy famosa del misterio de la Sagrada Cena por la calle correduría totalmente rodeado de guardias de asalto y guardias civiles y entre las medidas de seguridad estaba la prohibición de que la gente viera las cofradías desde las azoteas estaba prohibido ver las cofradías desde las azoteas para que nadie atentara desde ahí arriba aquello fue un éxito no ocurrió nada fue una Semana Santa tranquila y en el 35 pues ya salieron todas las cofradías menos el Santo Entierro que ya hemos explicado que era una cofradía atípica y los negritos que le habían retirado las reglas el cardenal Hilunday una cuestión había años sacados esta tarde lo hablaba con Curro el lema de las elecciones del 33 que se repartían los pasquines y decía hace dos años que no salen las cofradías sevillanas piensa en tu cofradía sevillano antes de votar y piensa en todo lo que tiene que cambiar antes de que puedan salir bueno pues gracias Francis es una anécdota cuanto menos muy interesante el ambiente político y que da para pensar ese eslogan político y propagandístico bueno vamos a hablar ahora de la fatídica tarde del 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil que llega también a Sevilla y en una sola tarde no sé cuántos templos cuántas iglesias ardieron pero con ellas también se fueron muchas imágenes como esta por ejemplo de la virgen de la niesta que talló Castillo Lastruz y vamos a hablar de aquella tarde que fue yo creo que de las pocas donde hubo tantos incidentes ya que luego no se producirían tantos como aquel día aquel 18 de julio que terminó con tantísimas iglesias y tantísimas imágenes adelante compañeros el caso es que vamos a ver la república aquello estaba tomando unos tintes en los cuales cada vez esos últimos meses era todo más virulento el hecho es que los militares preparan un golpe contra el gobierno del Frente Popular debemos de pensar una cosa España venía desde el propio siglo XIX fíjate lo que yo te estoy diciendo en que tanto cambios de régimen como cambios de gobierno venían de mano militar es decir que los pronunciamientos si nosotros vamos desde el famoso pronunciamiento de Riego hasta el 36 desgraciadamente eran algo común entonces los militares tienen la idea de quitar el gobierno no tienen la idea de traerse de nuevo al rey eso lo tienen ellos bastante claro que los militares no iban a traerse para nada Alfonso XIII de nuevo y hay otra cosa que también ocurre que ellos lo que no tenían claro era que iba a pasar después o sea ellos lo que querían era quitar el gobierno el caso es que empieza el golpe y esa tarde en torno a las 4 o 5 de la tarde es cuando empezaron los incendios ¿vale? estos incendios se van a concentrar en primer lugar uno en el sector Feria San Luis por otro lado el sector San Roque San Bernardo y por último ahí lo estamos viendo al Cristo al Cristo de San Agustín que se pierde que se pierde también desgraciadamente es una pérdida igual de sensible por lo histórico y por lo artístico que la Virgen de la Iniesta y por último en el sector Triana que no hubo incendios pero sí que hubo asaltos en los que por ejemplo quedaron maltrechas las imágenes de la Hermandad del Ajo vamos a ver yo me voy a extendir una minina aquí hubo un error brutal por parte de los partidos de izquierda y de centro izquierda de la República que fue cuando entra primero el gobierno de la Ruz que era un gobierno de centro porque no quisieron que entrara el gobierno de la FEDA y bueno y después entra el gobierno de la FEDA que tenía unas connotaciones un poquito fascistoides entonces le niegan el pan y la sal entonces el gobierno pues en su legítimo derecho empieza a desmontar lo que pasa en España siempre las reformas anteriores las empieza a desmontar y no se le ocurre otra cosa que da un golpe de Estado en todo el país que es la revolución del año 34 disparate espantoso ahí ya se quiebra todo el mismo Prieto que era una persona era la persona más comedida del Partido Socialista y que probablemente hubiera sido presidente del gobierno después de el dichoso Casares Quiroga pues él mismo en su memoria reconoce que no sabe ni cómo se metió en eso porque fue lo peor que se pudo hacer eso trajo una consecuencia que es que todo fracasó en toda España pero en Asturias no y entonces se hace una represión brutal en Asturias que recuerda a la guerra colonial se traen las tropas africanas un poco lo que después pasó de la guerra se traen las tropas africanas se pone a Franco al frente del Estado Mayor y se comienza aquellos se cometen en genocidio fue un ensayo de la guerra fría totalmente eso crea ya un odio por parte de la izquierda tremendo cuando gana el Frente Popular en el año en febrero del 36 entra pánico a la derecha y sobre todo en el ejército porque piensa y no sin razón que va a haber una serie de juicios y van a llevar a juicio a mucha gente yo durante el el gobierno del Frente Popular ya empezó a haber militares detenidos el primero fue el capitán general de Galicia que fue el responsable digamos máximo de la represión en Asturias pero el siguiente iba a ser Yagüez que fue uno de los mayores y más importantes militares del golpe de Estado y de hecho Yagüez fue el que le metía prisa a Mola porque sabía que si no se hacía el golpe pronto él iba para la cárcel hay unas connotaciones de intereses privados de odio que se desencadenan por una parte y por otra en el año 34 y que ya en el año 36 pues van al desastre y quiero decir hay un paralelismo entre el golpe del 36 y lo que pasó con la caída del régimen de la restauración el régimen de la restauración se da el golpe de Estado de Primo de Rivera porque ni el reino los militares querían aparecer como culpables y aquí los militares dan el golpe entre otras cosas que muchas veces no se dice porque no querían acabar los tribunales por el tema de lo que había sido lo de Asturias ahora que lo de la izquierda con el golpe del 34 fue tremendo eso quebró la paz en España también estamos viendo imágenes que se quemaron que se incendiaron en aquella noche en la parroquia de San Roque este es el Názar y también la dolorosa que veremos ahora el peor incendio en el que quedó todo más maltrecho fue sin duda en el de San Roque este fue el peor además de tal modo incluso en el de San Roque en una azotea había al lado una charanga tocando amenizando la quema los vadías sí exactamente estaban amenizando y la gente bailando ahí en la plaza en la plaza de Carmen Benítez o sea no vayamos a creer la virgen de gracia la iglesia de San Roque quedó en tal estado que se llegó a decir de tirarla absolutamente y hacer una y hacer una nueva porque es que todos nosotros todo lo que nosotros vemos en la actualidad quitando la caja de muros y la torre todo lo demás es nuevo copiando lo que había y esa iniciativa creo recordar de don José Hernández el que da la idea de no de respetar lo que ha quedado y reconstruirlo ahí se pierde la virgen de Juan de Astorga se pierde en que ahí la estamos viendo nuestra señora de gracia y esperanza se pierde el nazareno de las penas que se había librado de un incendio que había habido en el 18 en la iglesia de San Roque fíjate tú que curioso y se pierden también obras de arte bueno estamos hablando de algo tremendo ahí quiero hacer una pequeña puntualización también afortunadamente perdona el paso del señor de la pena de San Roque gracias a Dios se salvó no estaba en la iglesia ahora bien ¿se sabía que esto iba a pasar? sí y voy a comentar una cosa ¿por qué pasó? esta es la pregunta ¿por qué? voy a comentar una cosa en el archivo del palacio arzobispal una vez consultando cosas encuentro una documentación muy curiosa que no sé por qué no ha sido muy consultada y entonces son unas cartas que se mandan por parte del arzobispado muy poco antes de los incendios en la que se le pide a cada párroco que haga un inventario de los bienes de más calidad que tienen en cada parroquia cuando tú estás haciendo eso es porque sabe que algo puede ocurrir en un momento dado eso está a consulta pública en el palacio arzobispal yo lo vi ¿vale? y eso lo puede lo puede ver cualquiera entonces es estremecedor primero eso y segundo la poca conciencia de arte que tenía porque en la iglesia de San Roque había cosas de Jorge Fernández Alemán había cosas de la Roldana había bueno y el parroco de San Roque dice lo único destacable es el Cristo de San Agustín y tenían no solo lo de la parroquia sino todo lo que había venido del propio convento o sea piensa cosas del siglo XIV hasta el siglo XIX que se perdieron por completo y también estamos viendo como se perdieron los titulares bueno quemaron y posteriormente se perdió no está en ninguna finca como aquí hablamos en el programa de las leyendas en noviembre pues los titulares de la hermandad de los gitanos en San Román de Montes de Oca otra gran pérdida otra de las grandes pérdidas de la guerra civil Francis que estaba claro que se sabía en la trayectoria de las hermandades porque todas las hermandades que tú leas un acta de 1935 todas hablan de preparar las imágenes para un posible ataque de penitencia y de gloria y de gloria correcto por ejemplo en mi hermandad en el Carmen de Santa Catalina la Virgen del Rosario fue a la calle La Araña y la Virgen del Carmen la desmonta el hermano mayor y se la lleva a su casa que la nieta la conocí yo en una ocasión o sea aquí todo el mundo se preparó porque sabían lo que iba a ocurrir había miedo pero si se sabía por qué no se evitó vamos a ver durante el año 32 y sobre todo ya en el 36 en los primeros meses del año 36 las retiradas de imágenes y ocultaciones en domicilios particulares fue algo habitual ahí hemos visto el cajón de la amargura el cajón de la de la macarena en fin en montones de sitios se escondieron imágenes incluso se separaron de los candeleros como ha dicho Francis se escondían en leñeras en un horno el Cristo de las Cinco Llagas al parecer estuvo también en un pozo seco de aceite en una industria o sea en montones de sitios donde se podía y muchas veces los grandes responsables de las hermandades tenían miedo y al final el primero que pasaba por allí se la llevaba a su casa en un alarde de desmedido cariño hacia la hermandad como ocurrió por ejemplo en La Estrella que el más jovencillo que había por allí fue el que se la llevó a casa de su madre al lado del hotel Macarena entonces esto sí se estaba haciendo lo que pasa es que claro ¿cuándo va a ocurrir? ¿de qué manera? no se sabía de hecho en Santa Marina se cuenta que en una taberna que estaba en la misma esquina de la plazoleta de Santa Marina con San Luis pues allí se reunían por un lado los anarquistas y por otro los cofrades de hecho cuando venían requisando y pidiendo documentación pues los cofrades eran los que no, no son gente los conocemos no hay problema y estos eran los que le avisaban tened cuidado que está la cosa y las imágenes de la piedad de Santa Marina entonces fueron retiradas en el 32 y luego en el 36 de hecho esta hermandad la pastora la salvó Barrao de la familia Barrao era un teniente de requeté y la salvó con todo su patrimonio San Bernardo también lo estamos viendo en pantalla los titulares de San Bernardo que también el párroco el párroco de San Bernardo cuando vio cuando vio el estado en el que había quedado la parroquia murió de un infarto y de hecho una cosa que fue espantosa fue el incendio de San Marcos en el que perecen las imágenes de la hermandad de la Iniesta por allí pasaba un sacerdote salesiano que fue asesinado que llevaba el viático fue asesinado y arrojado a las llamas del incendio de San Marcos y la Virgen del Rosario de San Marcos y la Virgen del Rosario de San Marcos una talla curiosísima de la que apenas sabemos casi nada porque no hubo que estudiarla y algo que se habla muy poco que era el germen de la hermandad de Jesús espojado estaban allí allí había dos imágenes una dolorosa y un cristo imagino que sería una imagen exactamente que pocos sabemos no hay fotografías de tela encolada y el caso es que esas dos imágenes también se pierden ah y voy a decir una cosa eso de la imagen desaparecida o perdida vale pero déjame hablar si yo te dejo que ahora que ahora somos tan guau nos ponemos tanto con ese tema en los propios años 40 si tú consultas la documentación ese término ya se usa y en plenos años del nacionalcatalucismo cuando te dice desaparecida te dicen en la última revolución pero ese término desaparecida viene del franquismo no es una cosa nueva Juan Pedro ¿qué vas a decir? hacer mención también al retablo magnífico que había en Santa Marina que era el antiguo retablo del convento del Carmen que era de Francisco de Barahona uno de los grandes retablos de Sevilla que se perdió también tristemente aquella tarde correcto está la Virgen del Refugio precisamente la estamos viendo ¿atribuida a quién Jesús? a Manuel García de Santiago la tengo yo atribuida yo si lo dice él yo no tengo más nada que decir a una Virgen de la Piedad que tiene y con la gargantilla ya hablaremos en otro programa de los acuentos de las vírgenes en el siglo pasado era muy propio era una fusión una fusión entre el heredado antiguo y las nuevas modas que surgían en la Semana Santa sin complejo sin complejo hablaremos también de la Semana Santa del siglo XX yo creo que el tema este de la quema de iglesia y sobre todo la quema de imágenes yo creo que las cofradías desgraciadamente fueron las que pagaron el pato de que triunfara el golpe y no hubiera guerra civil aquí en Sevilla voy a explicar por qué teóricamente se debía haber repartido fusiles entre las masas de la izquierda el gobernador civilado de Renduel no lo repartió solamente al final se repartieron unos cuantos fusiles en la Alameda y también hubo un intento de asaltar la maestranza de la maestranza lo que pasa es que los militares estaban ya bastante precavidos tenían que ocupar las casas de la acera de frente en 2 de mayo y cuando vino la masa de Triana a asaltar aquello para recoger los fusiles pues los ametrallaron claro la gente se vio impotente y también hay que decir otra cosa que muchos de los líderes de la izquierda huyeron dejaron a la gente sin líderes sin cabeza entonces una masa descabezada aterrorizada con muchos muertos porque delante de la maestranza murieron mucha gente pues la gente se volvió loca entonces que es lo primero que hizo pues asaltar iglesia y quemar imágenes porque lo identificaban como bueno el antiguo régimen yo creo que veían caras y veían condiciones y veían apellidos y veían a la iglesia con las clases poderosas si hubieran triunfado el reparto de fusiles entre las masas pues nos hubiéramos encontrado con una guerra civil aquí en Semillés y a lo mejor no hubieran pagado al pato las hermandades me refiero que eso es la circunstancia un poco política pero yo creo disculpadme que os interrumpo pero es que estamos viendo en pantalla la primitiva virgen de la O que bueno se restauró ahí se ensañaron en la calle Castilla se ensañaron porque se cuenta que incluso jugaron al fútbol con la cabeza en fin fue algo ya lo cortaron a rodajas la imagen a quien estaba atribuida la documentada de Pedro Roldán documentada y la policromía creo recordar era de Gutiérrez Cano la policromía original era de Miguel de Parrilla era un policromador habitual de Roldán pero después en el 19 la interviene Gutiérrez Cano y alteró un poquito la fisonomía de la imagen entonces esto fue al día siguiente el 19-20 de julio no no esto fue el 18 todo a la vez pero lo de la ONU fue al día siguiente vamos a ver el 18 fue por la tarde pero es que el 19 continuaron este tipo de actuaciones imagínate una noche entera todo esto por eso en San Bernardo en San Bernardo pues claro asaltaron la iglesia no la incendiaron y la imagen del Cristo como no la pudieron arrancar del retablo la cortaron con un hacha se le cortaron los brazos y lo lanzaron a la calle y allí lo lo quemaron como no había ardido la imagen al día siguiente volvieron otra vez o sea que había enseñamiento no era simplemente un momento de ira sino que había enseñamiento y había ánimo de hacer daño y no solamente hacer daño al patrimonio artístico sino de hacer daño a nivel devocional y a nivel íntimo del contrario yo creo que si el contrario cercano no solamente el contrario cualquiera sino el cercano eso es otra cosa muy interesante de la guerra esta es la virgen en la actualidad es muy interesante ver como en la actualidad perdón en la actualidad tenemos una visión que dista en algunas cosas porque nos faltan matices pero si que es verdad que sobre todo en el área rural se insiste mucho en dirimir conflictos personales aprovechando la cuestión de la guerra y eso es una cosa que ocurrió y hay una cosa que pasa también en la que me insistía mucho mi abuelo y que habéis comentado vosotros dos y que fue el asalto también a casas palacios a los palacetes de la nobleza y la burguesía sevillana en la calle Reyes Católicos exactamente la famosa casa de Aníbal González claro ten en cuenta que la gente asalta intenta asaltar la maestranza ahí está la virgen de Rosario no puede el siguiente tiran por la calle Reyes Católicos exacto lo que pasa es que cuando ya a partir de la magdalena estaba el ejército con la metalla y una pregunta porque estos incendios estos ataques estos atentados contra la iglesia contra las hermandades solo duraron 24 horas o incluso una tarde porque esto no se extiende en el tiempo pues porque Keipodellano ¿qué pasó? Keipodellano entra rapidísimo claro es que no hubo opción todos estos todos estos defensores de la república pues terminaron atrincherados en el entorno de San Marcos sí ese fue el último reducto y bueno pues las columnas de las tropas de Keipodellano entraron de San Luis entraron pues prácticamente por todos lados y allí fue donde terminaron con ellos entonces la guerra civil en Sevilla realmente realmente duró 4 pero vamos a ver aquí no hubo guerra civil aquí hubo un golpe de estado que triunfó tardó 4 días en triunfar porque hasta el 22 de julio no triunfó pero el golpe fue tremendo y siguió al pie de la letra las instrucciones de Mola que fue el que preparó todo el golpe que fue cruel que quiero puntualizar ahí estamos viendo a la Virgen del Carmen de la parroquia de San Gil una imagen bellísima yo en el último estudio que hice de ella la atribuí a Roque Valduque tiene bastante grafismo y el niño y el niño a mí me parece más bien cuando lo he visto en las fotos de cerca tiene cosas de Cristóbal Ramos si tú lo ves el niño parece Cristóbal Ramos y ella parece de Roque de Valduque que precisamente estaba celebrando los cultos de la Virgen del Carmen y estaba en el retablo mayor de San Gil y era el día de Santa Marina por cierto y era un poco como mi casa exactamente y es de lo que tú decías curro la pregunta el golpe triunfa porque aquí aunque digan que aquí no tenía aquí había cerca de una división entera había unos 6.000 hombres y con una cosa importante con ametralladoras pesadas y con artillería el resto de la masa que ya hemos comentado antes era una masa amorfa cuyos dirigentes se quitaron de en medio y que no poseía armamento escopeta de casa carabina y las cuatro escopetas que repartieron en los guardias de asaltos aún así le costó dos días tomar triana porque el primer día que intentaron tomar triana lo repelieron y ya estaba entonces el arca berenguer aquí con los regulares y demás tomando y lo repelieron o sea que tuvieron y después San Luis y todo esto también tardaron dos días ahora aquello fue una lo de San Luis fue una planificación militar perfecta o sea un movimiento envolvente y bueno y los otros hicieron una cosa muy torpe que es meterse en un dédalo de calle fácilmente taponable y se acabó es que se acabó rápido se acabó rápido si fue una cosa que la única ayuda que se esperaba de fuera fue torpísima que fue la de la columna minera de Huelva de Huelva de Río Tinto porque le dieron la dirección de la columna minera a la Guardia Civil que se pasó como es lógico los pararon creo recordar en la pañoleta a la altura de la pañoleta ellos decidieron las Guardias Civiles que iban delante de la columna decidieron adelantarse y los otros los dejaron llegaron se pusieron a las órdenes de Keipo y entonces ellos mismos dieron la vuelta y los esperaron a la pañoleta es decir aquí no hubo que recibir un golpe con mucha gente el mito este de que daban vuelta los monos no es verdad aquí había unos 6.000 soldados de una división con ametralladoras pesadas y con cañones de hecho la batalla de la Plaza Nueva la dirime los cañones de la artillería cuanto que suenan los cañones se acabó la batalla de la Plaza Nueva una pregunta os habéis quedado a gustos ¿no? ¿por qué? hoy vais a dormir muy bien ¿no? porque hombre aquí la clase maestra que nos habéis ofrecido está a la altura de muy pocos programas de los que hemos hecho yo ya no compito con otros compito con el nuestro que para nosotros es el mejor ocurre es decir creo que esta noche vais a dormir y vais a conciliar el sueño muy bien porque ha sido una barbaridad enhorabuena a los 4 hay una cosa de la que no hemos hablado y que nadie habla y es que hubo una depuración de hermanos mayores después del golpe eso es muy interesante claro yo conozco un caso que es el mío de la hermandad de la lanzada pero ¿qué te parece? ¿qué te parece? vamos a jugar ¿no? si hacemos otro programa de la posguerra vale, perfecto para hablar de todo esto porque es que ahora vienen todas las nuevas hermandades ahora ¿qué pasa con la Iniesta? ¿qué pasa con los gitanos? San Bernardo ¿qué pasa con las nuevas corporaciones como La Paz? por ejemplo la reconstrucción de la Semana Santa la reconstrucción de la Semana Santa para entender lo que hoy vemos en la actualidad así que así que Cardenal Segura Cardenal Segura yo creo que solo nos queda irnos adentrando si el Cardenal Segura si el Cardenal Segura hubiera visto la organización de esta magna ¿qué hubiera dicho? madre mía bueno la cuestión es que no nos quiten la sonrisa porque si nos quitan la sonrisa eso es un problema la rellena que le llamaba gracias a Dios que tenemos la ayuda insuperable entonces le llamaban la rellena la ayuda de Implan que nos ofrece su 10% de descuento para que sigamos manteniendo la sonrisa a pesar de todas las dificultades nosotros estamos ya a fin de curso mis niños están ya súper contentos ya están viviendo ese verano que acaba de empezar y yo creo que es el momento para que todos nuestros espectadores se sumen al grupo de Implan y no solo los niños los profesores estamos más contentos todavía y sonreímos con De Implan Jesús que no estás enfocado que no estoy enfocado no no estabas enfocado es que estabas Francia entonces necesito que hagas esa pregunta de dónde está mi cámara y repita dónde está mi cámara así por supuesto adelante vamos a ver los niños están contentos yo estoy más contento todavía leche yo mira yo siempre se lo digo a ellos yo a mí me encanta estar con ustedes yo me lo paso estupendamente y yo estoy muy a gusto en la clase pero también las vacaciones son buenas justas y necesarias así que sonriamos a las vacaciones con De Implan qué bonito qué bien ha quedado por cierto había escuchado por ahí la palabra magna hemos hablado de ella en esa introducción al programa qué os parece que la Virgen de los Reyes se marche de ese cortejo cuando termine de pasar la Macarena en el Palacio de San Telmo Francis Segura yo lo veo lo más sensato ¿por qué? porque hay tantas novedades en torno a la Virgen de los Reyes y la Virgen de los Reyes tiene un público y tiene unas formas tan marcadas que ya se ha visto a lo largo de todos los años que las procesiones de la Virgen de los Reyes que están fuera del 15 de agosto al final les puede faltar algún ingrediente entonces yo creo que es un escenario insuperable presidir la patrona el paso de la procesión la puede convertir también en un referente que llegue a todos los lugares del mundo como autoridad que la Virgen de los Reyes como patrona tiene mando tiene mando de capitán general así que no está mal Francis Segura gracias gracias a ti Jesús Romanov lo mismo digo nos emplazamos para la semana que viene con los escultores con los escultores no vamos a hacer la posguerra no la posguerra es a la semana siguiente ¿y de quién hablaremos la próxima semana? vamos a hacer un debate con escultores con Lourdes con Darío Fernández y también con Navarro Orteaga bueno lo vamos a pasar estupendamente pues sí Juan Pedro Reci y José María Escudero muchísimas gracias gracias a ti con tu permiso me quedo con tu libro claro que sí pero léelo sí yo lo leo que yo leo todo lo que me traen no lo dejes ahí en la repisa los libros son para leerlos gracias Juan Pedro gracias José María Escudero gracias a ti un placer señoras y señores nosotros nos marchamos hasta la semana que viene pero este programa se lo dedicamos a la memoria del padre de Esteban Romera a la memoria del abuelo de Alberto Romera que desgraciadamente nos ha dejado hermano de la esperanza de Triana que nos dejó ayer por la noche también familiar de Juan Pedro Recio seguro que ya descansa con la esperanza y rezará ese lema como inventó su hijo siempre siempre la esperanza un fuerte abrazo a toda la familia a todos los amigos a todos los allegados y sobre todo a Esteban y a su hijo Alberto Romera tengan siempre 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 la esperanza y la amabilidad de ser felices muy buenas noches